Hola, ¿qué tal? Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y yo soy Miki Brijandes. Y esto es Esquina del Cine número 167. En rumbo a los 200. Rumbo a los 200, ya. Lo digo en todos los programas, pero ya faltan como 30 y tantos. ¿Menos? Menos. Las matemáticas no son muy fuertes. Algo así. Como 33, ¿no? Pero bueno. Así es, señor Brijandes, y en este episodio 167 está con nosotros un viejo conocido, el señor Jorge Guevara. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por invitarme de nuevo. Aunque no sea un especial de los Óscares, es un programa normal. Está más chido si no podemos... Sentimos menos la presión. Tengo que... No me tengo que equivocar. No, y por ejemplo, el pasado, desde que volvimos a esa siguiente etapa, hemos hecho muy poquito, los hemos hecho solos. La mayoría hemos tenido invitados, entonces... La meta, queremos que siempre haya un tercer hombre en el río. Es una buena tendencia, me agrada, ¿eh? Sí. Hacen bien. No, y aparte, pues, el señor Guevara ya es de casa. Ocupamos un referee que nos separe si nos peleamos. De repente, ¿no? Sí, sí. Pero sí, entre tres se arma más padre la discusión, porque las opiniones varían más. Entonces, ¿qué hay de nuevo, señor Brijandes? ¿Qué vamos a hacer? Pues, muchas cosas. Quiero comenzar una nota ligeramente negativa. Ajá, trae una nota ahí potente. Lo escuché, lo escuché. Un comentario. Y tiene relevancia porque más adelante, usted que es el apologista número uno, ese es el subtítulo, del cine nacional. Ok. Luis Ochoa, que es una persona que nos ha estado comentando bastante, en el cine recientemente, dice... ¿En YouTube? Sí, en YouTube. Nos dejó un comentario que dice, Cuauhtémoc Ruella se contradice al querer apoyar el cine mexicano. Ajá. Dice... ¿En cuál episodio? Si él va y consume esas películas, es en el de aniquilación. No sé de cuál hablamos ahí mexicana, pero a lo mejor fue un comentario en general, como usted siempre está a la defensa de... Ok, ok. Es en el de aniquilación. No, hablamos de Aitonia y Red Sparrow, pero no sé. Ah, hablaste tú de cómplices, ¿no? Me parece. Ah, sí, cierto, sí, cierto. Es que usted no los pone, pero eso se me dice. Dice, él va y consume esas películas malas que solo buscan audiencia y no les importa la calidad. Ajá. Si nosotros como público les demostramos a los productores con nuestra ausencia en las salas, que no es el cine que queremos, vamos a dar a entender que queremos cine mexicano de calidad. Ah, no, no. Ah, pero eso no pasa. Es muy utópico seguir queriendo pensar así. Para que haya una cantidad significante de películas interesantes tiene que haber cine basura. Se llama industria. Yo no quiero ofender a la persona que comenta, porque es válida la opinión. Pues yo sí la quiero ofender. Ah, no, al contrario. Gracias. Yo comparto ligeramente esa opinión. Primero que, ¿cómo se llama? Este, Luis Ochoa. Luis Ochoa le mando un... Que por cierto es fan de Euro24. Ah, le mando... Entonces no lo quiero ofender. No, por eso yo tampoco le mando un saludo. Y le agradezco infinitamente que haga el comentario. Pero no, eso de no ir a ver esas películas, pues es lo que siempre estamos diciendo. En Hollywood también. Entonces ya no vamos a ver las películas de Adam Sandler, ni las de David Spade. Y son las más taquilleras de repente. Ajá, ni de Robson. Pero no las vemos. O sea, eso es lo que voy. Yo estoy ligeramente... Sí, pero si quieres industria, tienes que... Tiene que haber contenido basura para que se genere industria. Tiene que haber... El dinero tiene que estar fluyendo y... Y usted ni diga nada. A usted todo le molesta del cine. Por eso. Tú eres de los que van y ven Transformers, Miquito. Pero por eso. Porque yo sí. El cine mexicano y el cine americano funcionan muy distintos. Y aquí no. Además, otra cosa. ¿No hay que olvidar? No, no. Es que mira, también se confunden. Lo dicen. Cine mexicano de calidad. Y luego vas a ver chaquetas mentales ahí de tres horas con la cámara inmóvil, en cámara lenta, con... A la otra cosa. El cine también es subjetivo. Hay público para esas películas. Tan que están ahí en taquilla. Y hay gente que le gusta la comedia romántica. Le gusta la comedia. A mí se me hizo una mala película. Pero con eso no quiero decir que la gente... Y qué bueno que lo menciona. Porque ahorita voy a hablar de otra película mexicana. Qué raro. De la que también... Fan. Este... Y entró a su top five, ¿no? Ya. Pues de la que también pues tienen un nicho, ¿no? O sea, y también no... Esta gente que va a ver cómplices, créeme lo que no va a ver la región salvaje. O sea, la gente que va a ver la región salvaje es otro tipo de público. Y esto es algo que viene mucho a colación también. Incluso como uno hace las reseñas o hace las publicaciones que me decía Carlos Bonfil. En cierto espacio vas a hablar de ciertas películas porque el público tal vez va dirigido hacia ese nicho. Y en ese otro espacio vas a... Aquí hablamos de todo, ¿no? Sí, sí, sí. Porque afortunadamente aquí... Sí, no, pues la cosa es entender el público que va sin tomar posturas elitistas y de... ¡Exacto! Es novismo del cine, de los true. El cine es para todos. Hay cine... Sí. Repito, la verdad funciona. Te voy a decir algo. A ver. Y algo que yo te había comentado hace unos días cuando empezamos con el proyecto en podcast. Sí. Hay gente que yo conozco del público que le encanta el... Dice... Así me lo dijeron y más de una persona dice... Me gusta mucho el cine mexicano que se está haciendo ahorita. Muy bonito, comedia romántica. Me encantó una mujer sin filtro. La boda de Valentina. Sí, sí. Dices tú, pues no, no, no. ¿Pero qué le vas a decir? ¡No! ¡No vaya a verlo! Hay que destruir esa industria. O la gente que le súper encantó esta de qué culpa tiene el niño, ¿no? Ajá. Que yo diría la diferencia, y lo hemos comentado aquí, por ejemplo, en el programa donde vino Javier Espinosa, de que también la diferencia... Bueno, en Estados Unidos sí se marca todo como por tendencias y taquilla. Si sale... Si Black Panther le va bien, eso automáticamente garantiza un Black Panther 2. A que un Mother o otro tipo de películas que les va mal, dicen, no, pues ya ni para qué hacemos secuela o... Bueno, pero también tienes casos como Blade Runner, que fue un fracaso de taquilla en su época. Y este, el nuevo Blade Runner también fue un fracaso de taquilla. Ajá, por eso entonces... Y se convierte en un clásico. Sí, pero... Porque tiene un público muy suicidio. Pero en Estados Unidos sí funciona... O sea, si hay como esta cuestión de oferta y demanda. En México, lo hemos comentado, aquí son cuestiones de apoyos, becas, de aquí simplemente si te aprueban el guión o no, si pasa o no pasa. O sea, entonces, películas de calidad o películas malas tienen las mismas posibilidades en... O sea, tanto de ser aprobadas y ser financiadas. No les gusta el cine que hay en las horas. Y ya, entonces, realmente siento que aquí no aplica tanto eso. Ahora también, otra cosa para nuestro buen amigo Ochoa. Yo no soy vidente. O sea, yo no sé... Yo voy a ver la película... A ver qué calzones traigo, mis colores. Yo voy a ver la película, este... Porque yo ya no tomo en consideración los avances del cine mexicano, porque regularmente son malos, no lo saben hacer, porque no hay esa cultura... Exactamente. O ese negocio de hacer avances. Entonces, yo no soy adivino. Yo no sé... No voy a ver la película pensando en qué es mala. Y créeme lo que este fin de semana me pasó, porque yo pensé que la película no era... Desde el póster se ve... Cuando ves pedos en un póster... Te voy a poner un ejemplo. Cuando ves pedos en un tráiler dices, ok. Cuando ves pedos en un póster... No, espérame. No le demos... Boss Baby también tiene pedos, pero no le pedo. ¿De qué película está hablando? Marcianos contra Mexicanos. Ahorita la vamos a comentar. Sí, pero a lo que voy. Ves tú el avance hoy en día del Jeremías, y es un avance horrendo. Sí. Y la película es totalmente distinta a lo que ves en el avance. Es una gran película familiar. Que hasta Chris Evans le hizo un remake, ¿no? Sí, pero si yo estoy con la mentalidad de que... No, yo no voy a ver ese tipo de películas, porque en el avance estoy viendo que es mala, y así dejarán de ser ese cine, pues entonces no voy a... Pues no voy a ir a ningún lado, pues. Entonces, cómplices... Y cómplices no es tan mala como lo que vi el fin de semana. Usted está siendo cómplice de... Bueno, no. A mí me pasó el... Y creo que lo comentamos... Es aburrida. Arduamente en su momento cuando se estrenó con Kilómetro 32.2. La infravalorada película. Kilómetro 31.2. Que a mí el trailer sí me pareció bastante interesante. Y fue fijada la película. Y de las pocas veces que me he arrepentido tanto de haber pagado por una película. Fíjense que este fin de semana justo estaba pensando en esa movie. Porque digo, de pronto veo cine de terror tan malo, que además la gente voy a comentar otra cochinada. Y digo, me sorprende cómo Kilómetro 32... 31.2. Ajá, sí. Infravalorada. Aún así hizo mejor cosas que muchas movies gringas chafas que he estado viendo últimamente. Sí, es como... Pero en su totalidad como película no se hizo como un sonar. Está muy buenísima. Pero bueno. Ese no es el tema. Este... Es el trailer. El trailer sí se veía muy bueno. Entonces, nomás quería como que abordábamos un poquito el comentario e invitarlos a las personas que nos comenten. Y si son comentarios con carnita y nos puede... Ese es muy bueno. Nos puede dar espacio a debatir. Todo lo que le quieran tirar a Cuauhtémoc. Ah, bueno. Y aparte, sobre todo si es contra mí. Si es contra mí, no lo voy a leer, pero... Cuauhtémoc o Guevara o cualquiera de los invitados. Eso sí. Eso sí lo vamos a debatir aquí ampliamente. Entonces, pues gracias Luis y síganos escribiendo todos, por favor. Sea positivo o negativo. Mientras no sean ofensivos, claro. No, no. Sí sean. No, también, pero no los vamos a ver. No, así está padre. Sí. Sí, pero cuando ya nos empiecen a decir tercia de... No, ¿verdad? Pues, pues está bien. Pues bueno. Se vale. Yo traigo dos breves noticias de casting. Yo que traigo noticias de Hollywood. ¡Woo! Te dejo a ti las mexicanas. Yeah, man. Sí. Una muy sorprendente y la otra más que nada emocionado. La primera, la semana pasada, anunciaron que Kristen Wiig se une al cast de Wonder Woman 2. Como cheetah. Va a ser cheetah. Entonces, no sé qué pensar de eso. Me sorprende porque, pues, Kristen Wiig me gusta mucho, pero no sé cómo entra ella en el mundo de DC. Que dice ella, al parecer, ya deja de entrar todo, ¿no? No. Se están haciendo chazam y cosas así bien raras. Sí, pero a lo que yo... Pero me emociona, también está curada. Porque tampoco la hemos visto como villana ni en un papel que le exija más... En Mother, a lo mejor, ¿no? Tal vez. Pues sí. Como tres segundos. Spoiler. Pero es buena actriz. No, no. Yo sé que es buena, pero creo que nunca le... También es un trabajo en Skeleton Brothers. Ah, nunca vi ese movie. Pues yo la acuerdo en The Martian. También sale como tres minutos y cosas así. Y la otra que apenas la anunciaron el día que estamos grabando este programa es que Margot Robbie ya es oficializada para la película. Como Sharon Tate en la nueva película de Tarantino. Entonces, digo, Margot Robbie es una actriz que ya sabíamos que era buena, pero desde que la vi en Aitonia ya tengo como más respeto por ella. Ya no es Harley Quinn, ya no es Harley Quinn. Bueno, es que... Lo seguirá haciendo en tu corazón. Sí. Pues es que como que en Lobo de Wall Street, pues nomás porque se encueraba y cosas así. Pero ya desde que la hemos estado viendo en más películas, pues sabemos que es una gran actriz. No, y que ha abordado también via papeles de producción. Y Harley Quinn está curada. Digo, todo se ciega el odio que tienen por Suicide Squad, pero pues sí. Pues realmente fue de lo más... Lo más destacable de esa película sí fue... Para mí es indiferencia. Medio psicótica, ¿no? Entonces, pues qué curada que va a salir con Tarantino junto a Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y... Tom Cruise. Yo como fanboy de Tarantino, pues sí estoy emocionado. Entonces, pues si usted no tiene comentarios al respecto, pasamos con más. Yo nada más, ahora que mencionaste lo de... ¿Sobre esa nota o más nota? Sí, sobre esa. En Wonder Woman 2, a lo que había escuchado la directora y guionista Patty Jenkins, ya había pensado en ella durante la elaboración del guión. Entonces, creo que ya estaba pensado que ella... Lo que más era llegar a la... Era hacerle la oferta que le conveniera, ¿no? Entonces, creo que entonces sí va a estar bastante interesante si la consideraron desde un inicio. Para eso es por algo, ¿no? Entonces... Muy bien. Así es. Y mencionarlo por ahí. Me imagino que vas a ir ponchadilla, ¿no? Pues Chira es como una mujer que se transforma, que después de una maldición, en una expedición de África o algo así, es como arqueóloga. Es una arqueóloga que... Y estoy pensando que lo van a ligar que trabaja en el museo en París con Wonder Woman, porque en teoría se supone que son amigas, y Chita trae esta maldición. Pero no sé cómo lo van a hacer que funcione, porque se supone que para que la maldición de la Chita funcione tiene que ser una mujer virgen, no sé. Tiene muchas cositas que seguro van a cambiar. Pues puede ser una científica nerd. Cuarentona. Como la de Ghostbusters, ¿no? Como Uma Thurman en Batman y Robin. Así que... ¿No? Ajá. El libro original y lo más... Puede ser. La toca la hiedra venenosa y se vuelve sensuada. Si vamos a regresar a ese tipo de cosas, pues yo creo que ya vi cuál es la tendencia del DC Universe. Hoy en día todo puede suceder en el cine de superhéroes. No, pero fíjate que al final de Justice League, no sé si se acuerdan de esa maravillosa película, que por cierto, esta semana sale a la venta en Blu-ray y DVD. Me muero de ganas de tenerla para ver la Snyder Cut. Pero al final de la película hay como un montajito de que están haciendo todos los héroes, ¿no? Ni se acuerdan. Y el último momento donde vemos a Wonder Woman, es como que salvó unas reliquias de un museo y le están afirando autógrafos a unos niños. Y atrás de ella están cargando como reliquias y estatuillas. Ah, la mejor ahí viene. Y están regresándolas como un museo, ¿no? Como que hay que entender cómo que salvó las cosas. No sé, es un montaje como de cuatro segundos y yo estoy leyendo más. Pero a lo mejor por ahí está la conexión, pues, ¿no? De que ella la están poniendo como... Sí, no, digo... De parte, ella trabaja en un museo, ¿no? Sí, sí. Entonces, por ahí pueden hacer la conexión. En París, ¿no? Sí. Donde le preguntan, ¿qué hiciste el fin de semana, Diana? Nada interesante. Pero bueno. Ya hablé mucho fanboyismo aquí. Es una sección de cómics, ¿no? Hay que hablar aquí como una sección... Pasemos a las películas entonces. Sí, porque si nos podemos hablar de cómics, nos podemos perder horas y horas. Pero bueno, a ver, Cuauhtémoc, tú nos traes aquí una información interesante. No, pues, creo que tú ibas a comentar algo también sobre lo de Guillermo del Toro. Pero yo no iba a mencionar directamente el más... Dio tres masterclass Guillermo del Toro. Bueno, yo lo iba a mencionar como algo general y ver de dónde nos llevaba la conversación. De que Guillermo del Toro, justo después de ganar los premios Óscares, pues, coincidió que estaba invitado para el Festival de Guadalajara. Entonces, llegó aquí con sus dos estatuillas y tuvo una serie de master... No sé, ¿fue uno solo o fue a lo largo? Fueron tres, ¿no? Fueron tres. Fue cuatro domingo y ayer fue la última. Entonces, estuvo presente, dio ese masterclass, hubo un montón de notas que estuvieron saliendo del festival referente a él y cosas así sobre lo que estaba haciendo, sobre un fondo de apoyo a nuevos cineastas. Entonces, pues, quería como que habláramos un poquito de eso y a ver dónde nos llevaba la plática, ¿no? Pues, a mí sí se me hizo interesante porque no cabe duda que de los True Amigos, Guillermo del Toro es el rockstar, pero en el buen sentido, ¿no? Rockstar patán, sino el rockstar, la estrella... Es como el meatloaf, ¿no? ¿Eh? El meatloaf. Como el meatloaf. No, no, más bien, es como... O sea, que llega... El simple hecho de haber, nada más, haber organizado sus tres masterclasses es como haber organizado tres conciertos de rock con llenos totales y... Sí, ¿no? Y chicas levantándose... Sí, no, es que literal, o sea, gritando por él, regalándole cosas, pidiendo el micrófono... Es que la diferencia yo creo que siempre del Toro se ha mostrado Max es asexible que los otros dos directores. Y se presta a su cine, ¿no? Exactamente. Su imagen que se ha creado. Es el... O sea, no vas a gritarle a... Y ahora tú por The Revenant, ¡Woo! Un oso se come a DiCaprio, ¿no? No, pero por ejemplo, acá sí puedes versionar de sus personajes porque crea mundos que, pues sí, son raros, ¿no? El cine de género, men, siempre ha sido algo muy, este... Como soldaditos de género apoyamos. Sí, de los... Pues de los misis, de los punks, de la gente que no encaja, ¿no? Vamos por allá. Sí, sí. No, y de eso ha sido desde siempre, ¿eh? Desde que se hace sus adaptaciones de jergo y cosas así. Pero la nota aquí también es... Lo accesible que es él, o sea, ¿cómo pidió que fueran las tres masterclass? Fueron totalmente gratis, nada más se tenían que anotar. Se transmitían. Este, después del primer masterclass se anunció lo que mencionaste de la... Se inauguró una sala con el nombre de Guillermo del Toro. Sí. Y hablaron sobre el fondo este para impulsar nuevos realizadores. Este, y la otra es que, pues, no debía de faltar los haters alrededor de Guillermo del Toro, ¿no? ¿En este día y ayer? Sí, no. ¿Qué? Porque si... Hárate. Si no hubiera venido... Ahora resulta que todo el mundo siempre ha sido bien fan del Toro. No, déjate tú eso. Ahora resulta que sí, que tiene que ganar premios porque eso es parte de la... Como del... ¿De qué? De la gente adinerada de México. Ah, sí, no, no, no. De la gente por eso sobresale. Es lo mismo de tequilas, ¿no? Es que a nosotros nada nos embona. Si no hubiera venido y no hubiera hecho eso, pinche vato mamón. Creído. Creído, no quiere hablar con la gente. Ya, ya no, ganó el Oscar y ya se siente mejor que nosotros. Ya, ya se creó muy mamón. Ya, vino y pinche desorganizado. Mejor ni le hubieran dicho masterclass, mejor le hubieran dicho charla con fans. Y luego estuvo el... El... El máster, Leonardo García Sao, y también me lo agarraron de bajada que porque... Está dormido, ¿no? Que no sé qué. Yo entiendo que Leonardo García Sao fue ahí nomás a apoyar a Guillermo del Toro porque una, Guillermo del Toro se va como hilo de media y no es un comentario malo, sino que él habla y extiende sus anécdotas. Sí, sí. Y dos, estaban conscientes de que el evento era para el público. O sea, Leonardo García Sao no iba a tomar la actitud de... Voy a hacer las preguntas chingonas. Intensas, ¿no? Intensas. No, o sea, dos, tres preguntillas y de volada. De hecho, Leonardo García Sao era el que decía... Yo creo que ya el público, ¿no? Porque a fin de cuentas, el público era el que quería platicar con él. Estaban ahí. Y Guillermo del Toro quería platicar con el público, lo dijo así. Pero, pues, que estuvo desorganizado, que no sé qué. Mira, es típico que en estos eventos siempre existen personas que hacen preguntas fuera de lugar, repetitivas. No, Leonardo, yo creo que lo mejor siempre va a ser cuando se levanta y dice, pues, más que una pregunta, un comentario. Ah, sí. Que ya el ser meme. Sí, debería ser meme eso. Más que una pregunta, un comentario. No, y es que si lo ves en donde están todos los medios reunidos entre reporteros, que no vaya a pasar con el público en general. Qué bueno que lo dijiste. En conferencias de prensa escuchas cada sandez, que no lo vayas a escuchar del público. O sea, pues, si a eso van, están emocionados. Si los profesionales, carnal. Aquí te gana la emoción. Hubo de todo, pero creo que... No, y se vale. ¿En qué momento se dice que tiene que abordarse, como dices tú, de un lado de seriedad y que... Claro, claro. De ser intenso, pues... Es que te digo, desde el principio hasta el toro lo estableció así. Por eso dijo, es gratis, nomás anótense. Para la prole, para la raza. Entonces, este... Ah, y dentro de esas noticias ya nada más quería mencionar. Bueno, no sé si ustedes quieren mencionar algo más de... No, no, adelante. Adelante. Yo me emocioné porque hace rato dije que no soy vidente, pero de repente sí se me da como... Usted que es Time's Up, ¿no? Aquí es pro. Siento... En sueños tengo visiones. Nah. Lo primero que yo pensé, dije, si Guillermo del Toro viene a México, sí estaría padre que... Así pensé yo, ¿no? Sí estaría padre que por lo menos se sentara a charlar con la directora Isa López. ¿Por qué? Porque Isa López, después de haber hecho el año pasado, vuelven. Tuvo estupendos comentarios de Guillermo del Toro. Dije, ah, estaría chido. Pues, ¿qué creen? Que dentro de las actividades de Guillermo del Toro a México, él dijo, y le mandó un mensaje a Isa López de que van a tener una reunión. Y sí se está hablando, sí se está hablando de que producir un largometraje. No se ha concretado nada, pero sí es oficial. O sea, la misma Isa López... Hay una nota muy padre en Universal. Se van a la Universal en espectáculos y buscan Isa López celebra pollo de Guillermo. Digo, Isa López también tiene una personidad como muy chistosa. Pero sí dice que andaba cruda y que le llegó un mensaje y... No, dijo cruda. Bueno, lo dijo en un tweet. Pero la nota dice que estaba... Guillermo del Toro. ¿Qué quiere de mí? ¿Time's up? No, y ya... Digo, yo sigo a Isa López en Twitter y ya han hecho comentarios oficiales al respecto. Y la verdad, a mí sí, en lo personal me emociona. Porque a mí me gusta el trabajo que ha hecho Isa López últimamente. Y creo que es oportuno. Claro, no solamente es oportuno porque el cine de género está despuntando de nuevo en México. Sino porque todos los movimientos sociales están ocurriendo, ¿no? Digo, creo que vale un montón también que haya apoyos a directoras femeninas en México. Entonces, ¿qué mejor que a partir del cine de género? Y pregunta al aire para ustedes. Si le produce una movie... Va a ser a ella y otra directora. Porque también ella, pues, es la primera vez que hizo una película de terror o de género. Y que aún así creo que es más drama. Tiene elementos fantásticos, pero... Sí. Bueno, claro. Entonces, ¿ustedes creen que la movie que le produzca tiene que ser dentro del género? ¿O no importa que sea un drama o cualquier... Una comedia con mejor budget? ¿Tú quieres decirlo? Yo creo que tratándose del toro y yo sí van a apostar por algo que vaya... Tal vez sí del lado del drama, pero definitivamente por el cine género. Digo, no por nada del toro. O sea, he's stuck with his guns, ¿no? Por eso, pero yo a veces siento que los directores que tienen un rango muy amplio o que hacen diferentes tipos de géneros, lo hacen porque depende de la idea que tiene el momento. Si hace una de terror o se forza a sí misma... Ahorita te paso el micro, perdón. Si se forza a sí misma a hacer una movie de género, si no la tiene ahorita y luego puede que quede medio chafita, ¿no? Es lo que yo pienso. Yo creo que sería mejor su siguiente movie. No importa independientemente el género que sea, porque también Guillermo del Toro tampoco... Creo que no siempre ha producido nomás. Ah, es lo que te iba a decir. Sí, precisamente eso que dijiste al final. Guillermo del Toro, hay que recordar que produjo Rudy Curzi, de Carlos Cuarón, sobre fútbol. Y produjo La Delgada Línea Amarilla de Cepso García. Sí. Con Berta Navarro, que es súper amiga, compa... Sí, Book of Life, ¿no? También. Ah, Book of Life. Que se raya un poquito en lo fantástico, ¿no? Igual los trolls y esas cosas. Pero yo sí creo que va a ser dentro del género fantástico, porque ese fue el acercamiento que tuvo con Isa López. E Isa López siempre ha dicho que una de sus mayores influencias ha sido Guillermo del Toro y que sí le gustaría contigo. O sea, Isa López dice que a ella le gustaría ingresar a todos los géneros. Ya hizo drama, ya hizo comedia romántica, ya hizo fantasía. La que viene de todo mal creo que es comedia con acción. Sí, como comedia acción. Ajá, tipo Guy Ritchie y esas cosas. Y, este, habrá que ver, porque dice que ella también tiene mucho interés de hacer una película de acción. De acción, de balazos y todo eso. De Mario Armada, pues. No, no dijo eso, pero sí dijo que le gustaría ese género. Entonces, pero yo considero que sí va a haber una inclinación hacia lo fantástico, precisamente porque ese fue el acercamiento que tuvo con Guillermo del Toro. Y ya no es precisamente que llegue un proyecto aparte, ¿no? Como en el caso de Celso García. Pues, muy bien. Me parece interesantísimo. Sí. Cerramos la nota, señor Virgen. Quiero poner música. Ah, sí, sí. Ah, bueno. Cerramos esta sección, perdón. Recordando a Isa López y su película Vuelven. Y lo que vamos a escuchar es la música de, pues, la partitura musical compuesta por Vince Pope, que entre otras cosas ha compuesto, creo que para un capítulo de Black Mirror de la temporada del 2013. Este, y que hizo el trabajo de la partitura musical de Vuelven, y eso es lo que vamos a escuchar en este momento. Ahí está, chavos. Ahí está, chavos y chavas. Hay que ser inclusivos, ¿no? Sanaste como Pedro Ferris. ¡Chavos! Y nos va a mencionar que esta semana que estamos grabando este programa comienza el San Diego Latino Film Festival. A ver si nos deja cruzar, porque ahorita que está Trump ahí en San Diego, no sé si el muro ya lo empezaron a levantar, ¿no? Desde hoy. No, es cierto, Pedro. Este, está chistoso, ¿no? Me da miedo que no nos dejen pasar. Pero sí, va a comenzar San Diego, es como del 15 al 24, me parece. En los AMC. ¿Jueves 15? Sí. Empezamos. Procuraremos ir y estarles trayendo información, como dijo Cuauhtémoc en el programa pasado. Entra en esquina delcine.com, tú ya hay nuevo diseño, nuevas secciones, y ahí vamos a procurar estar subiendo, pues, ya sean críticas, videos, audios, todo lo que estemos experimentando. Hablando de Isa López, me parece que va a estar por ahí presente. Va a estar el segundo fin de semana. Eh, va a estar, este, van a proyectar a Lucardos, creo que es la función que me tiene más emocionado. Sí. Este, va a estar presente con algunos de los descendientes del director de Moctezuma el viernes, ojalá tengamos chance de ir. Va a estar Inquilinos, también una movie que tengo ganas de ver, hablando de terror. Va a estar su director. Va a estar el director y una de las actrices, Dani Perea, que también sabe. No, y el actor, Eric Elias. Ah, cierto. Y pues, entren a la página oficial de San Diego Latino Film Festival, ahí se atue el programa, todos los días, si tienen chance de ir, pues dénse una vuelta. No nos pagan por hacer esto, pero es parte de la promoción y saber, pues que, como ya tenemos como 3, 4 años yendo a cubrir las movies, entonces, pues, que esperen todos estos, ¿cómo dicen? Los pormenores en esquina del cine punto com, que van a ver a Lucardos. Uh, uh. Entonces, ¿tú quieres comentar algo al respecto? Ah, no, pues, yo, de las que yo espero entre las películas está Los Adioses de Natalia Beristain, México Bárbaro 2. Ah, sí, cierto. Siempre se me olvida, porque como no la viene el programa. Ya lo anunció, ya las anunció la página, ya es que estábamos en la duda de que sí, sí, va a estar. Sí, ya lo oficialmente anunció. Abraham Sánchez lo anda también compartiendo, me parece. Ajá, ya lo oficializaron y, este, va a estar Michel Franco también. Va a estar Alejandra, ahorita que hablábamos de directoras, que me gustaría que en un futuro tuvieran su primer largometraje también. Alejandra Villalba y su mito Castillo va a estar por ahí en la sección de cortometrajes. Y Naila Norvin. Y la actriz Naila Norvin. Ajá. Y no sé quién más. Paulina Kasmur también. Hablando de tijuanenses, va a estar Alejandra Villalba, Paulina Kasmur, va a estar Checo Brown con Psicología. Y el vecino de Giancarlo Ruiz. Giancarlo Ruiz. Es una muy buena, muy interesante movie tijuanense, no diría buena o mala, trasciéndelos. Es una película bastante particular. Es muy particular. La manetadora. Es armada, en la que es construida, pero creo que tiene cosas muy interesantes. Seguramente va a estar Giancarlo, porque vive aquí en la frontera. Entonces, pues sí, les repito, entren a checar el cartel y también vean todos nuestros, todos los reviews y comentarios que estemos haciendo en Esquina del Cine.com, en Facebook, en los twitters personales de cada quien. Y pues sí. Ahora sí, pasamos a... A la carnita del programa. A la carnita del programa, usualmente comenzamos la sección de reviews con las movies o series que vimos solos o que no vimos en el cine. O sea, que vimos en el cine o en televisión y ya al final dejamos las que vimos todos juntos, ¿no? Que creo que fueron Jessica Jones y Aniquilación. Más, los vamos a dejar al final. Entonces, no sé con quién comenzamos. Que comience el invitado. Señor Guevara. Me comentabas que viste una movie de samuráis o algo así. Sí, no, de pura casualidad tuve... Tuve oportunidad de ver una nueva película original de Netflix que llevaba rato, pues, esperando porque ya había escuchado del guión. Y después de eso se murió el proyecto y de repente llega Netflix a rescatarlo y llega a nosotros la película The Outsider. Un gaijin protagonizada por el Joker. Por Jared Leto. ¿Hitletcher? No, por Jared Leto y la verdad fue una sorpresa bastante grande para mí. Digo, los primeros tres actos de la película se me hicieron una genialidad. Realmente se enfoca mucho en el cine de la época, como el cine... Ese tipo de cine de gangsters, pero japonés clásico, pero para una nueva generación, ¿no? Está situada después de la Segunda Guerra Mundial. El personaje principal es un soldado norteamericano que es un prisionero de guerra. Que es Jared Leto, ¿no? Es Jared Leto. Y por azar del destino, termina convirtiéndose en un miembro prominente de los Yakuza, ¿no? Como un samurái, ¿no? De Tom Cruise. Sí, parecida, pero realmente tiene una perspectiva bastante interesante. Digo, desafortunadamente creo que es una oportunidad perdida al final, sobre todo. Pero si lo usas, usas tipo de cine de gangsters, como de cine de época, creo que se van a sorprender bastante. La película tiene muy pocos diálogos, casi está en su mayoría en japonés. Órale. Y realmente tiene una atmósfera muy envolvente. A mí me ha sorprendido, me tomó por sorpresa porque no había... Visualmente es buenísimo. Es lo que te iba a apuntar, es como de un budget amplio, mediano, como... Se ve como de un budget entre mediano y amplio, ¿no? Porque es de época y me imagino que... Sí, y filmada completamente en Tokio también. Ok. Entonces sí tiene bastantes valores de producción que la hacen que valga la pena. Digo, no es una gran película, pero de una escala de 1 al 10 yo sí le haría un 7, 5, 8. Y que de pronto eso es lo raro de Netflix, ¿no? Que te puedes... Como que mezcla tanto... O sea, es lo bueno y lo malo, ¿no? De que te mezcla tantas cosas que luego ya no sabes qué es lo que vale la pena y qué es lo que no. Y también qué es lo que implica hacer una película original de Netflix. Porque, por ejemplo, Aniquilación, que vamos a comentar más adelante. Yo la vi en el cine y acá cuando la ves en Netflix, te sale un crédito extra que no sale en el cine. Obviamente en el cine, acá en Netflix te dice una película original de Netflix. Digo, pues no es original, pero va en el contrato de cuando te compran la movie, yo asumo... Sí, porque están cara a cara de la distribución. Porque en el cine esbilmente es distribución de Paramount, tiene los créditos nomás de la productora de Alex Garland, todo esto. Y en Netflix tiene el crédito extra de una película original de Netflix, ¿no? Entonces, digo... Sí, no, es que... Se adjudican crédito de algo que nomás compraron. Entonces, lo que me refiero es que se mezclan, pues, tanto lo que compran y lo que ellos hacen. Si lo compro es mío. Ajá, por eso. O sea, no estaba... No, sí, pero creo que también es un hit or miss, ¿no? Porque de repente tienes películas bien interesantes o películas que valen la pena y de repente es bodrios, horribles, como completamente producidos, ¿no? Como la... este Ridiculous Six, producida realmente por Netflix con Adam Sandler. Sí. Y ahora sí, es una película más vista, ¿no? No, pues, por ejemplo, un Bright. Un Bright de ellos contra un Cloverfield Paradox, que no es de ellos, pero la juntaron. No, pero por ejemplo, Cloverfield Paradox. O sea, entiendo la dinámica que ese tipo de películas no funcionarían y no recaudarían. Serían flops en taquilla, realmente. Seamos honestos. Pues Aniquilación también se debate que... La mayoría de esas películas fueron... La Aniquilación ahí se mantuvo, taquilla, luchor. Para el tipo de película que es ahí. Ya, pero que si se hubiera estrenado en México y en países latinoamericanos y en Europa... Creo que estuvo en quinto lugar. ...que hubiera tenido en taquilla. O sea, ¿cómo hubiera funcionado en el resto del mundo? Sí, y creo que esa es la tirada, ¿no? Que son películas que realmente sí son buenas, pero son como muy niche o como... O sea, como de público de nicho, más bien. Entonces no funcionan para grandes audiencias, pero una vez que tienes la posibilidad de verlas en tu casa, se la van a llegar a audiencias que no parían por verla, pero ya estando en su casa, pues tienen la posibilidad de... Ah, pues le voy a dar play, ¿no? Y realmente llevas grandes sorpresas como, por ejemplo, yo me llevé con Outsider, ¿no? Entonces creo que, pues sí, es una película dominguera, diría mi mamá. Pero bastante... Sobre todo para los fans del género, ¿no? Y de las películas sobre eso. Porque creo que el director es norteamericano, pero... ¿Es lo que te iba a decir que quién era el director? Sí, pero tiene... No recuerdo ahorita el nombre, pero sí tiene una estética, pues muy, muy cuidada del cine asiático. Yo comenté que así te gusta mucho ese cine, ¿no? Porque en el cine tenemos un review tuyo de Blade of the Immortals. Ah, ¿cierto? Sí. De Takashimike. De Takashimike. Pues por lo que veo que sí te gusta mucho el cine de samuráis, ¿no? Sí, me gusta toda la filosofía y como... Tiene esas cosas que tienen como de la moralidad y el honor y... Esa es la idea de los códigos samuráis, ¿no? Y creo que lo mantienen muy bien en como son... O como yo me imagino que sería lo de los Yakuza de una posguerra, segunda guerra mundial, ¿no? Y de repente tiene apariciones interesantes. Por ejemplo, sale ahí Emily Hirsch en algunas partes. El que alguna vez perfilaron como héroe de acción y no pegó, ¿no? Y así de repente tiene algunos cambios interesantes. Creo que vale la pena verla por lo que es. Digo, no vayan con grandes expectativas, pero... Si les gusta este tipo de cine, lo van a disfrutar. Pan Netflix en chill, ¿no? El director es Martin Sandbillet. Tiene uno, dos, tres, cuatro largometrajes. Aplauso, A Funny Man, Land of Mine y Outsider. Y lo demás son prácticamente trabajos como de guionismo y unos cortometrajes. Entonces, digamos que a lo mejor es lo más sonado que vamos a ver, ¿no? Y hasta donde tengo entendido... Hasta ahorita, digo. Esta fue la segunda película que... O sea, tenía ya años guardada. Fue la segunda película que grabó Jared Leto después de ganar el Oscar por Dallas Buyers Club. Entonces, todavía en la cinta se ve muy, muy delgado. Y pues estuvo guardada. Digo, afortunadamente Netflix desalvó. Ah, no, espérame. ¿Qué no fue? El director Land of Mine. ¿No es una película que estuvo nominada al Oscar? ¿Una de la película de Dinamarca? No, estoy seguro. Los fans que nos aclaren. Usted es el experto en cine extra. Es que a lo mejor son esos directores que hacen acá cosas oscariables en su país. Y de repente vienen a hacer cintas como de acción acá, ¿no? Ajá, pero es que exactamente no es una película de acción. Aunque Netflix te la vende como una película de acción. Ah, ves. Sí, yo cuando vi las imágenes te dije. O sea, dije, pensé que era vieja, que era de mafiosos. No, es que, repito, que es eso de que de pronto vientan tantas cosas. O sea, ahorita revisé, bueno, ayer revisé. Y había un montón de películas nuevas. Digo, hay más cosas que ver. Pusieron la de Bullet Head, que ya había mencionado. De Paul Soler, con Antonio Banderas, John Malkovich y eso. Yo creo que ya la comento en el siguiente programa. Entonces, digo, Aniquilación, que fue la estrenada en lunes. O sea, qué día más random de estrenar movies. Entonces, y es este debate. Yo no quiero ser este clásico purista de... Hay que ver todo en pantalla grande. Pero sí creo que esas movies... Pero sí lo eres. Pero creo que esas movies tenían que haberse visto en pantalla grande. Y ya la veo chiquito y, bueno, pues... Sí, no, sobre todo porque tiene muchas... Como es un espectáculo visual por sí mismo. Pero digo, ahorita hablamos de eso. Así es. Entonces, yo vi un par de movies. Una buena y una mala. Les voy a comentar ahorita un poquito de las dos. Creo que en Cuauhtémoc... Y yo siempre procuramos ser diferentes. Pero creo que es algo que nos une. Los dos nos gusta apoyar basura. Él en el cine mexicano. Ya sabemos que van a ser malas. Pero aún así... Que ya la comentaré ahorita. Está dispuesto a pagar por ella. A mí me pasa eso mucho con el cine de terror. Fui a ver Winchester. O La Maldición de la Casa Winchester. Si le pusieron aquí con Helen Mirren, Jason Clarke. No. ¿Jason Clarke? ¿Sí se llama? Sí. Él sale en Planeta de los Simios en la 2. Que, pues... El nuevo John Connor. Es un buen secundario, terciario. Pero para cargar tu movie está raro. Sufre de esta cosa que yo siempre digo que es el error principal en muchas de las movies. Cuando no sabes quién es tu personaje principal... Desde que empieza la movie, tú tienes que tener claro a quién va a estar siguiendo, ¿no? La aniquilación. Está siguiendo a Anthony Portman. En The Outsider no la vi, pero asumo que está siguiendo a John Delito. Siempre es la experiencia de un personaje o dos personajes, pero te queda claro. Acá, por un lado, la historia de Jason Clarke, que es un doctor alcohólico traumado por el pasado. Pero también está siguiendo a Helen Mirren y por la historia detrás de la casa. De la casa Winchester. Y también está siguiendo a una mamá y a un niño que están hospedados en la casa, ¿no? Que son como sobrinos de ella. Todo esto gira en torno al origen de una casa que existe en San Francisco. En el área de la bahía que se llama Winchester House. Que era de la viuda... La dueña era la viuda de las... Del creador de armas. De los rifles Winchester, que fueron muy populares en el oeste. De hecho, hay un western que se llama Winchester, que es sobre cómo este rifle vino a definir el oeste, ¿no? De algún modo, porque era una manera de disparar. Antes eran revólveres o maneras más sencillas. Y este era como un rifle. Y eran mosquetes. Entonces, Winchester ya, cha, 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 ya. Ajá, por ahí también como esta idea de el arma que venció el oeste, ¿no? Hay por ahí varios movies al respecto. Entonces, pues obviamente hicieron un montón de lana a esta familia. Cuando el esposo muere, la viuda se queda con la casa. Y, bueno, esto es basado en lo que vi en la movie. No sé si en la vida real es real. No, no sé si en la vida real es real. Pero ella, creyente de... Como de los espíritus y de cosas del más allá, creía que por todas las almas que había consumido al matar... O sea, cada arma que ellos crearon mataba a una persona. Ella tenía como que rendirle, hacerle honor a estas personas, pues, inocentes que habían muerto en guerra, ¿no? O en simples asesinatos. Entonces, a su casa, según... A su casa cada vez le añadía cuartos y cuartos y cuartos. Era una casa sin fin. Porque decía que el día que la casa terminara de estar construida, una maldición le dice, iba a caer a su familia. Está padre. Entonces, pues, estará padre el yo que era la entrada de Wikipedia. No, la visión, digo. O si leemos un libro. En lo visual, me refiero. Sí, no, pues, es que es un muy buen concepto. O sea, escucha paz, escucha paz. Y se puede aprovechar de que en realidad sí existe la casa, ¿no? O sea, la señora sí hizo ese tipo. Sí, existe. Entonces, pues, la movie como que te trata de explicar esta leyenda. Te pone a Jason Clarke. Se supone que quieren sacar a la señora de... Pues, como de la mesa directiva de la compañía Winchester. De que dicen, está loca, ve fantasmas. Mandan a un doctor que le haga una evaluación mental. Y si él determina que está loquita, la sacan de la mesa y se quedan, pues, ya señores... Con la fortuna. De bigote y sombrero. Se quedan con la compañía y la pueden seguir haciendo armas cuando ella no quiere, ¿no? Ajá. Dígate que, extrañamente, creo que la movie... No sé si intencionalmente o no. A veces creo que luego las movies dicen cosas sin querer. La incompetencia luego avienta discursos, ¿sabes? De que sí creo que la movie... O a lo mejor caemos en lo que es ahorita con Death Wish y eso. De como que tiene un statement ahí anti-armas muy interesante. Porque la señora Helen Mirren, pues, carga como con esta culpa, ¿no? De que ella crearon este rifle que terminó matando más gente inocente que buena. Entonces, toda esta maldición o todos esos fantasmas tienen que ver con el hecho de que existen las armas, ¿no? Y cómo van a erradicar a los fantasmas tiene que ver como con la idea de eliminar estas armas. Entonces, creo que por ahí tiene un semi-mensajillo anti-armas. Pero... Semi. Pero no sé si yo lo vi porque nomás quería ver cosas. Es lo que siempre digo. Realmente, la movie... No sabes a quién estás siguiendo. Nadie es en paz. O sea, Helen Mirren, pues, es una buena actriz. Automáticamente estás con ella. Pero Jason Clarke, pues, no está suave. Él es tu semiprotagonista. Luego sigues a una mamá y un niño. Y el niño nomás está poseído por una razón que... ¿Qué tiene que ver la posesión del niño con la cuestión de la casa? Y este clásico de que el espejo se voltea y no hay nada. Luego regresa el espejo. Son los hermanos Spirig. Los que hicieron Jigsaw el año pasado, que también fue un cochinero. Creo que esta movie está como dos rayitas encima de Jigsaw. Porque, pues... Han estado como desarrollando proyectos fallidos, ¿no te acuerdas? De Daybreakers con Ethan Hawke. Eso no la vi. Hicieron una después. A mí sí me gustó Daybreakers bastante. Hicieron una después también con Ethan Hawke. No, no es una película de vampiros convencionales. Hicieron una después también con Ethan Hawke. Sí, la de Predestination. Que es una película también súper extraña sobre la última paradoja. Así la paradoja de espacio-tiempo más rara. Pero Jigsaw, pues bastante mala. O sea, es una entrada innecesaria en la saga de Saw. Winchester, con lo mejor está dos rayitas arriba, pero así... Bien poquito. La realmente... Un punto dos arriba. Sí, un punto dos arriba. Sí, un punto dos arriba. Un hermano Spearing. No, no, no. O sea, pues, digo... Hay que sigan haciendo sus chambas. No, o sea, a mí sí me gustó mucho Daybreakers. Pero Winchester, no... Lo más interesante. Pues, no estás... No me gusta cuando las movies recaen mucho en... Pues, en esas... En los jumpscares. Y... Ni siquiera de maneras... Acepto, por ejemplo... La semana pasada hablábamos de... Esta de Pengab... Pengabdi-Satan. La de... Ah, de los huérfanos. Pengabdi-Satan. Que también tiene jumpscares, pero pues... Ah, pero es útil, es útil. Es otra atmósfera, es otra cosa. Te envuelve. O sea, de hecho, ver esta movie me hizo valorar más la otra. Porque la otra sí me había gustado un poquito. Había cosas que me había quejado, pero dije, no. La otra mínimo te puse en una atmósfera. Esta... Nada, pues. Me imagino. Todo hasta mal grabado. Está raro, está raro. ¿Neta? Y no me gustó. Entonces... Pero... Dígame. Ya brevemente, ya te paso. Ya sé que te mueres de ganas de hablar de tu... Cine-VM. Ah, no voy a durar mucho de tus manos. De la mejor película mexicana del 2018. En una semicuota de género. Ya saben que yo les dije que iba a tratar de ir a San Diego a ver movies. Tuve chance de ver una película que se llama Thoroughbreds. O, bueno, la traducción literal sería Pura Sangre. O Pura Sangres. Con... Bueno, una de las actrices está muy curada, que es Olivia Cooke. Pero la otra es una actriz que desde que salió una bruja le he estado echando el ojo. Y quiero ver todas las movies en las que sale. Que es Anja Taylor-Joy. ¡Uh! Entonces, esta es una movie de un director primerizo que... Deja despacio el nombre. El director se vea dedicado. Es como... Me gusta mucho cuando estos directores que son como dramaturgos o que han hecho cosas más de teatro, de pronto se les ocurre. Vamos a ver si puedo hacer cine, ¿no? Y cuando lo hacen bien, ¿no? Entonces, este es un director joven, pero también es su ópera prima. El director se llama Corey Finley. Es su primer movie y la premisa es muy como esta película francesa, como Les Diabolics. No sé si se acuerdan de esa movie. Que luego le hicieron un remake con Sharon Stone. Sí, sí, sí. Diabólica. De que... Diabólica. Bueno, esa movie, la versión francesa y la versión americana era sobre una mujer y su amante. O sea, la esposa de un hombre y la amante del hombre se conocen y en lugar de rivalizar como que hacen un plan como para matarlo, ¿no? Como para... Porque el vato es malo, golpea a una de las mujeres, entonces cosas así. Entonces, esta movie como que de algún modo lo adapta, pero a una cuestión más adolescente. Entonces, Olivia Cooke es una... Es como la película esa de Cameron Díaz, ¿no? De que también salía Leslie Mann y... Y este... ¿Cómo se llama? Está Kate Upton. Y que eran tres mujeres están engañadas por un mismo fulano, ¿no? Pues... Es una película premisa. Esto está más ambiental en el ámbito escolar. De que es este... Olivia Cooke es como una niña... Una adolescente que corrieron como de la escuela. Tiene un antecedente raro de que mató a su caballo. O sea, bueno, son como... Ricas, ¿no? Pero la movie empieza cuando te plantean de que mata a un caballo, pura sangre que tenía. Entonces, como que le tienen que dar clases en casa, ¿no? Porque ya no puede estar en la escuela, la expulsaron. Entonces, arregla... La mamá de Olivia Cooke arregla de que vaya a la mansión de Anya Taylor-Joy para que ella le dé como clasesillas de historia. Pues, la eduque, ¿no? De algún modo, porque es más inteligente. Entonces, conforme ellas están conviviendo, se empiezan a dar cuenta... Bueno, Anya Taylor tiene un padrastro que son ricos, pero la golpea, la regaña, la quiere meter a un internado y cosas así. Entonces, las dos chicas empiezan a hacer un plan para matar al padrastro de Anya Taylor, ¿no? Pero está suave porque, aunque estás con las dos protagonistas todo el tiempo, también te das cuenta que nomás es capricho de adolescentes que odian a su padrastro. Y aunque sí el señor es como, pues, tiene decisiones como muy estrictas, muy duras, pero todo el tiempo tú estás como, pues, no mames, no pueden quererlo matar nomás por eso. Pero por otro lado dices, pues, está chistoso que lo quieran matar, ¿no? Entonces, y cómo estas adolescentes bobas van a lograr hacerlo o no hacerlo, ¿no? Porque no tiene ni idea de nada. De hecho, es el último papel que hizo Anton Yelchin, si se acuerdan del actor que salía en Star Trek, hizo Green Room. ¿Todavía una película más? Sí, hizo una movie. Es que se ya tiene como guardada hasta como dos años esta movie. Este, o sea, me hizo suave verlo en pantalla porque yo dije, ya no voy a ver nada más con él. Y te agüitas más de lo prometedor que pintaba su carrera, ¿no? Sí. Aquí sale como un junkie que también corrieron de la escuela. Y es el único que hay rumores de que tiene un arma, entonces las chicas se acercan con él de que... Que por ahí sabemos que tú tienes un arma, ¿no? Ayúdanos. No, ayúdanos. Pero el vato se las da como de que es un drug dealer. Un traficante de armas, fregón, pero trabaja como lavaplatos en un hospital. Entonces, es... Entonces, con un poco de humor negro. Entonces, es bastante humor negro. Eso es lo que va... O sea, no es... No es comedia, pero es un humor muy duro, muy negro. Pero donde yo veo la influencia esta como más teatral es que casi toda la movie son nomás estas... Siempre son conversaciones entre dos personajes en una sola locación. Casi todo pasa en la mansión. Y hasta donde te llevan las pláticas de las chicas te das cuenta, pues, de que como... Es como este cine como enfadado, pues, ¿no? De las figuras de autoridad y que ves a estos adolescentes que... Dices, ay, no se dan cuenta que están pensando mal, pero no importa porque no saben que tienen un mundo por delante, ¿no? Y su... La peor cosa a la que se enfrentan es un padrastro que las regaña, ¿no? Bueno, hay... Y cosas así. O una mamá que la ignora, pero le presta las llaves del carro. Ah, pero aparte son ricas, ¿no? Entonces, siempre están solas. Es como Lady Bird, pero que no... ¿No? Sí. Lady Bird también se quejaba nada más de tonterías. Sí, pues, es como si Lady Bird hiciera un plan para matar a sus padres, ¿no? A la mamá, ¿no? Pero Lady Bird si tenía problemas como reales de calle, así, ¿no? Acá son tan ricas... ¿Qué es lo que habíamos platicado? Pues sí, porque Lady Bird no es rica. Que no tiene pedos y tiene que inventarse broncas. Y aquí la bronca que se inventan es que el padrastro es malo. Enfermedades de rico, ¿no? Sí, el padrastro es malo y a ella le molesta que todas las noches ande una caminadora, ¿no? Y haga ruido. ¡Uy, lo odio, maldito! Ya sé. ¿Por qué vivo en este mundo? Exacto. Y lo curada es que lo captura... O sea, esas mismas ridiculeías la captura muy bien, pues, de que tú te das cuenta de que hay... De veras van a hacer todo este plan. Nomás fuerzas pendejadas. Fuerzas pendejadas. Pero de una manera bien, pues, ¿no? O sea, eso es lo que me gustó. Y aparte, Angie Taylor y Olivia Cooke son muy buenas actrices. ¿Dices que es dramaturgo? Sí, es Corey Finley, se llama el director. Fíjate que regularmente... Está muy joven. Está muy joven y es su primera cosa que hace en cine. Pero se ve, pues, como casi todo tiene este feeling como de obra, ¿no? Ajá. Es que regularmente toda la gente que viene de teatro y que ingresa al cine sí traen como... Como propósitos muy interesantes. Bueno, porque tú ya vas a decir Marty McDonough, pero yo digo que sí. No, 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 pero... Pero... Pues incluso en México, ¿no? No, pero bueno... Manolo Caro, que viene del teatro también y todo eso. No, y no iba a decir... Y incluso que tú dices que iba a hablar de McDonough en algo negativo, yo lo pondría más bien como un ejemplo de lo que él trató de hacer. Que a mí no me gustó, pero acá sí me gustó. De que son personajes ligeramente antipáticos. Pero aquí siento que el hecho... No sé, de algún modo siento que con esta película sí te logras conectar con los personajes. Sí, no, pero es como... En Tribune World ya no graba... En Brujas, ¿no? También que... Ah, pues sí. Que es completamente... Sí, sí. Lo odias, pero sabes que... Entonces va como por ese rollo, ¿no? De personajes que no son... Y luego también tienen... Siempre son cosas de identificación. Yo me identifiqué mucho con el personaje de Olivia Cooke. Porque ella es mujer. Ella, aparte, nació con una deficiencia de emociones, ¿no? De que no siente alegría ni odio. Entonces... Y entendimos muchas cosas. Está curada porque cuando Anja le dice, me ayudas a matar... Pues sí. Y si vamos a prisión, pues no, ¿qué tiene? O sea, nada le da gusto, pero nada le molesta. Es como va por la vida. Entonces, hacen buena pareja porque Anja se queja de todo. Y la otra, pues, le dice... Decide la onda, vale cuerda. Ajá, le vale y se... Entonces hacen una buena química. Hacen buena química porque la otra... Ajá. Pues mató a su caballo, pues, ¿no? Porque dice, no, es que no sé qué le iban a hacer al caballo. Y dijo, no, pues mejor lo mató para... Entonces... Y también el título, como que es un juego de palabras. Bueno, la traducción italiana sería como pura sangre, ¿no? Como esta idea de gente que es creada... Bueno, hablan de caballos. Hacen mucha analogía en caballos. Pero de que ellas también, pues, como son ricas, son puras, casi de realeza. Sí, 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 como... Pero... Andra Azul. Como quieren obrar siempre negativamente, ¿no? Pero esa movie, pues, repito, no sé cuándo se va a estrenar en México, si es que alguna vez. Sí, es que se estrena, ¿no? Pero, pues... Claro, te sorprendes. Sí, no, como a mí me pasó, fui a ver It Comes At Night a los Estados Unidos porque dije, no, pues, nunca voy a llegar a México. Y a las dos semanas ya la habían puesto aquí. Pero, pues, si son fans de Angie Taylor-Joy, la nueva gran actriz. Pues, si son completistas. Sí, yo sí soy completista. Entonces, yo sí la quiero ver. Tienes que verla. Pues, aquí están hablando de puras cosas buenas. Yo voy a hablar de cosas. Bueno, yo voy a balancear. Bueno y mal, ahora sí. Sí, pero yo creo que no le llega a la cosa que yo vi. Pues, para nuestros amigos que me critican por hablar de cine mexicano. Para todos los fanáticos del cine mexicano. Pues, el fin de semana se estrenó una animación que se llama Marcianos contra mexicanos. ¡Woo! De Gabriel y Rodolfo. Es género, ¿no? ¿Por qué no la vi? Ajá, es género. Este, de Gabriel y Rodolfo Riva Palacio, que son los creadores de Huevo Cartoon. Y a partir de ahí todos dirían, no, pues, por eso, ¿no? Pinche cochinero. Ah, pero Huevo Cartoon sí tú, güey, tiene buenas puntas. Huevo Cartoon tuvo sus momentos. Pero la anterior tuvo dos, tres. Y también yo voy a decir otra cosa. A mí no me molestó en lo absoluto la de un gallo con muchos huevos. Que fue la anima. Estaría Facundo, ¿no? Ay, pero es una actuación especial. Como pato. Este, horrible. Pero a mí no me molestó esa película. Se me hizo un buen experimento por parte de los Riva Palacio. Porque ya era animación en 3D. La historia, digamos que es una, pues, es un, como una mezcla entre Rocky. Y lo hicieron bien. Los homenajes eran chistosos sin caer en lo... Ah, pues, el gallo este, ¿no? Ajá, sin quererlo genial. Pero a mí, yo lo mencioné en su momento. Pues tenemos un... Tenemos, uh, si quieren revisitar el archivo Esquina del Cine. Por ahí tenemos un review que hicimos. Sí. Y yo también recuerdo haber sido ligeramente positivo. Pues, dije, pues, es comedia no... Pues, normal. Y por eso... ¿Qué tan mala puede estar, no? Ajá. Y por eso... Me gusta... O sea, es humor básico. Pero todo este doble sentido de huevos a mí nunca deja de... No, no, no. Pero aquí como que... Todos esos chistes de huevos y albures. Aquí fuera de las incursiones, incluso del Facundo, que no era tan... Que Facundo, creo que fuera de su... De su nicho de comedia, no es un buen comediante. Entonces, este... Por eso cuando vi la de Marcianas contra Mexicanos, dije, ah, pues, está bien. O sea, como repito, no soy vidente. No adivino que las cosas van a ser malas. Entonces, fui a ver la película. Se veían el corte. Y la verdad, lo que tengo que decir... Y bueno, lo mencioné, señor Brihan, ya se lo había platicado. La película no es mala, es patética. Guau. Es lo que le sigue. O sea, es un retroceso súper cabrón de lo que habían hecho con un gallo con muchos huevos. Al humor más frívolo, vulgar, más... Más, este... Puderil. Ajá, pero mal ejecutado. ¿De qué va la película? Simple, así rápidamente. Espeto. Ah, ¿tiene trama? ¿Tiene trama? Sí, o sea, sí, se le puede llamar. Se supone que el Curiosity, que es el carrito este que está en Marte, tiene un encuentro violento con unos seres marcianos que se supone que no sabían que existían. Y los marcianos deciden invadir la Tierra como venganza. Y los marcianos son unos personajitos como gelatinosos que se comunican con la palabra puto. Que se escucha como puto. ¡Ah! ¡Qué chistoso! ¡Paudamos! Y te saludan con el dedo medio. A ese nivel de humor te estoy hablando. Así. Y yo ya cuando empecé a ver eso dije, puta, dije, ¿qué está pasando, cabrón? ¿A qué me metí? Me voy a esperar, dije, me voy a esperar. Vamos a empezar. Ajo, traigan algo bajo la manga. Es tan inteligente que es demasiado para mí. Pues resulta que los marcianos invaden todo el mundo excepto un país. Y es México. Porque los mexicanos utilizamos todas las artimañas que conocemos como extorsión. Pues también somos albureros. Y como comemos picante somos bien pedorros. Y como... Sí somos, pero no se trata de eso. Y como los marcianos tiran una cosa que como que congela a los humanos que se supone que con los pedos lo puedes derretir a ese nivel. Entonces ya no voy a decir más. Ya no puedo escuchar esto. Ya no puedo ser parte de este panamá. No, entonces ya no voy a decir más. Nada más voy a decir que sí. La verdad se me hizo una total decepción. Creo que la animación en México ha tenido como sus altas y sus bajas. Es una baja definitivamente. No, creo que Anima Studios lo ha hecho bien. Yo mencioné hace unos episodios la leyenda del Charro Negro. Las tres últimas de la saga se me hacen muy buenas. La leyenda de las... Bueno, no, miento. Las dos últimas. La del Chupacabras y la del Charro Negro se me hizo. Son apuestas muy interesantes. Creo que han trabajado muy bien esa parte. Incluso viene un trabajo de Carlos Carrera con Ana y Bruno. Pero creo que estos sí le dan la torre a la animación. O sea, no sé qué mercado... ¿Hablas de la técnica de animación? No, no, como la animación. La animación. En mexicana. El cine de animación. No, yo sé. Pero como hablando en específico de la técnica de animación, ¿qué tan diferente o similar es a lo que hacen con el Charro Negro? ¿O es muy diferente? No. ¿O más barata, mucho más chafa? Pues digamos que una raya abajo. Como Santos y Latinoamérica. Por eso te digo que me sorprende porque ya habían hecho un gallo con muchos huevos con animación 3D y creo que dentro de lo que cabía, dentro del presupuesto, dentro de las técnicas que se tienen acá, creo que lo habían hecho muy bien. Y vuelven a esta técnica de animación tradicional con 2D. ¿Cómo es? 2D con ciertos efectos y eso. Y no, pero Anima Studios se los lleva de calle. O sea, con la leyenda del Charro Negro tiene escenas de visuales súper más, o sea, súper chingonas. Y aquí, pues, es que no es ni eso. O sea, es tal la porquería que estás viendo que no notas nada. El trabajo de voces es mediocre. Yo no sé por qué, digo, a estas alturas a Ramones, pues, ¿a quién se acuerda de a Ramones? Y supone que es el protagonista. Otro rollo hace 15 años. Ajá. El Ramón es el protagonista de la película. Entonces, este, pues, no va a ningún lado la película. Ya se imaginan, ¿no? Pues, todos los chistes son de pedos. Yo me imagino, y lo mencioné, digo, para cuando tengan la oportunidad de leer mi odio escrito. Esquina del cine.com. Esquina del cine.com. Yo sí siento, nomás estoy especulando, yo siento que Rodolfo y Gabriel Rivera Palacios escribieron el guión en una peda. De, uh, vamos a poner esto, uh. Y que llegan los maestros a México. Ajá, y dice, puto. Ajá, y dice, puto, buen Simón, Simón. Así, a ese grado. Y eso sí se me hace una falta de respeto para el público. Digo, yo sé, a lo mejor habrá... Pero en la sala, ¿cómo estaba la gente? Risa y risa. Había niños. No había niños. Pues, de entrada, la película no es para niños, creo yo. Pero sí, es animación, ¿no? Pues, ay, no más por eso. El Santos contra la Tetona Mendoza. Es que estamos hablando de que en México se sobreentienden, ¿no? Cienes de animación, ah, cienes de niños. Ajá. Está mal, pero digo, en realidad... Las cines le dan entrada a... Digo, ¿te acuerdas? Cosas así más japonesas. ¿Te acuerdas cuando vimos... No son para niños? El Santos contra la Tetona Mendoza. Es que, digo, yo en lo personal soy fan de His y Trino. Y, por ejemplo, ese es un ejemplo... Pero esa animación para adultos estaba curada. No, no, y es un ejemplo muy interesante de cómo puedes hacer el mismo tipo de chistes que a veces vayan en lo escatológico, en lo vulgar. Guarro, pues, guarro curada. Pero curada, de que quizá lo hizo gente inteligente, ¿no? Sí, de fumando mota y cagándose. Sí, de que sí caen en chistes de pedos, chichis de pronto, pero dices, ah, está chistoso. Está... Es la manera, es la ejecución del chiste. Mira, ahí se va. No es el chiste, es la ejecución del chiste. Exactamente. Acá no la vi, pero yo asumo que es algo así como... No, y regresamos a Guillermo del Toro, porque Guillermo del Toro, fíjate, de este humor escatológico... Guillermo del Toro hizo una película sobre una mujer que tiene sexo con un peso y llamó el Oscar, güey, pero es la manera en que lo hizo, o sea... No, que él... Que también ya había pasado, ¿no? Con una película coreana, digo, de Tailandia, ¿no? El tío, un boom, boom, las tantas vidas de no sé quién. Eso nunca lo vi, fíjate. No, también hay una escena de un tipo que tiene sexo con un peso. Guillermo del Toro, el Santos contra la Tetona Mendoza, él hace un personaje que se llama el Gamborimbo Punks, que es una bola de caca que se confundan los pelos del culo. Ahí sale, pero la ejecución y el humor que tiene en Gisitrino, a pesar de que es guarrón, mal hablado, está bien. Y acá no, se cuenta que es... Pues no, o sea, yo no sé qué pretendían, entonces... Pues la verdad sí me da tristeza. La cara de consternación, si tan solo pudieran ver la cara de... Digo, como niños de primaria, ¿no? Que tienen que botar más ruedas en ese momento. Sí, o sea, pensé que iban a hacer algo interesante. O sea, la simple primicia sonaba chistosa, o sea, los mexicanos con sus... No, pero también suenan como... Con sus raras contra marcianos. Hubo algo que tú mencionaste, no sé si en la crítica o me lo mencionaste fuera del aire, pero de pronto como que esta idea de que vamos a burlarnos de que realmente no podría... O sea, esta idea de que los marcianos llegan a México porque eso nunca pasaría, que tú hablabas de que usan técnicas de extorsión y cosas como de tomar como chiste hasta incluso cosas que dices, bueno, pues ni siquiera es chistoso esto, ¿no? Sí, es que lo que te dije es que últimamente en el cine mexicano están tomando mucho como a... Déjate tu broma, como que empiezan a justificar la actitud corrupta del mexicano de la boda de Valentina, que realmente no es chistoso. O sea, una cosa es que hagas una parodia y otra que justifiques. Como lo hace Estrada, ¿no? De pronto que se burla. Ah, sí, que él critica, se burla, pero le tira duro. Y esa actitud mexicana no está cool. Pero vamos a reírnos, ¿no? Porque, pues, ¿qué nos queda? Sí, sí, porque utiliza el humor como un vehículo para hacer crítica social. Y acá se ensalzar y justificar y pasa lo mismo con maravillanos contra mexicanos, que es como que esa, eso gandalla, eso corrupto del mexicano. Salvo el mundo. Nos va a salvar, incluso va a salvar a todo el mundo. Ah, porque la NASA los escoge y lo... Ahí tiene reminiscencias de Armageddon y, ¿no? Entrenando un grupo de mexicanos cometacos para mandarlos al espacio como en Armageddon, ¿no? Que los, estos perforadores de... Y tirarse pedos, ¿no? Ajá, sí, tirarse pedos y vomitarse muy, muy constantemente. Entonces, pues no, la verdad, sí, evítenla. Ahora sí, este, haga... Ahí se aplica la de nuestro buen amigo Ochoa de... Pues no la vean, ¿no? Para que no la vean. Para que no sigan haciendo el tipo de cine. Para que ellos no hagan cine. Los de huevo cartoons. O para que no se haga cine en general. O hagan películas de huevos, ¿no? Ajá. Bueno, bueno. Dedíquense a hacer películas de huevos, carnales. ¿A poco te dejó tan mal sabor que ya no verías una movie de huevos? ¿De huevo cartoon? Eh, pues sí, ya sabes como soy. Igual sí voy ahí. El apologista. Te ha ganado su título del apologista número uno. No, el señor bote de basura. Lo que caiga. Está bueno. Es bueno ser así. Hay pocos aquí en la ciudad así. Entonces, eso también los respeto bastante. Pero bueno, este... Ver todo y hablar de todo. Esos son mis comentarios de marcianos contra mexicanos. Igual voy a subir una nota en esquinaelscine.com. Para que la chequen. Ajá, para que la chequen y lo muestren como un anuncio de alerta. Pues Jessica Jones. Nada a la historia de Jessica Jones. No, es la segunda temporada. Ok, sí. Partamos de ahí. No, sí, ajá. Jessica Jones es parte de toda esta... Este, Netflix compró ciertos derechos de ciertos personajes de Marvel. Que eran estos Defenders, Luke Cage, Iron Fist, Daredevil y Jessica Jones. A lo largo de los últimos tres o cuatro años han ido haciendo series individuales de estos personajes. De hecho, el año pasado sacaron de otro que era Punisher. Que ese ni siquiera estaba planeado. No, pero como que gustó bastante en la temporada de Daredevil. Le dijeron, vamos a meter al Punisher. Que nunca terminé de verla. Muy buena serie. Entonces, han sacado una de todas. De Daredevil ya llevan dos. Sacaron Defenders el año pasado. Jessica Jones ya habían sacado una. Y ahorita vuelve su segunda temporada, ¿no? Después de los eventos de Defenders. Y después donde concluyó la primera parte de Jessica Jones. Donde se enfrenta ella con... Kill Drape. O el hombre púrpura. El hombre púrpura que era David Tennant. Ajá. Algún momento fue Doctor Who, ¿no? Ajá. Pues acá vuelve y otra vez te pone en el mundo de Jessica Jones. De que es esta investigadora privada de alias Investigaciones. Y... Bueno, no sé qué tanto del plot... Porque yo al principio no sabía qué estaba pasando. No, fue después de un punto específico. Pero pues otra vez unas... Otra vez te mete en la vida ya de Jessica Jones y los demás superhéroes. O sea, después de ver a la Defenders. No, y la búsqueda de su origen, ¿no? Y es otra vez ella siendo esta chica ruda que toma... Y... Este... Pues vive como al día. Patia traseros criminales. Patia traseros, pero pues medio... Pues ruda, ¿no? Así como... Antipática hacia la vida, hacia todo. Tiene unas amistades porque ellas lo siguen buscando, yo creo. Si dependiera de ella. O sea, yo creo que le valdría cacahuate la vida. Entonces, pues otra vez se empieza a topar con misterios que la van conectando como con cosas más grandes. Y que de algún modo, así como en la primera temporada, Killgreeb de algún modo estuvo vinculado con su pasado. Acá otra vez los que terminan siendo como los villanos o los malos. Pues también está muy vinculado a su pasado. Y obviamente les aviso que va a haber spoilers. Así que pues no podemos evitarlos. Porque hay algo que yo sí quiero comentar que Ryan era spoiler. Así que tengo que hablarlo. Pero bueno, no sé, chavos. Usted había dicho algo muy importante, señor Guevara. Sobre Jessica Jones, que afortunadamente Jessica Jones tuvo su estreno el pasado de Internacional de la Mujer. Creo que es bastante relevante el hecho de que sea una serie donde la mayoría de los protagonistas son mujeres fuertes, independientes. También la gente detrás del crew. Ah, directoras. Ajá. El guión. El guión y todas. El guión y todas. El guión y todas. El guión y todas. Entonces, ese es ver otro tipo de cosmovisión en una plataforma como Netflix, sobre todo de superhéroes, que aporta al discurso político y social en el que estamos actualmente. Entonces, se me hizo bastante clave que la lanzaran ese día, ¿no? Ajá. Entonces, deben decir, la segunda temporada se me hizo que supera en muchos aspectos a la primera temporada. Creo que tenemos personajes mucho más redondos. A lo mejor las motivaciones y como los stakes, o sea, no son de se va a acabar el mundo. Pero eso es lo curado, de pronto. Es una historia muy personal. Ya estamos también, de pronto, harta de que todas las historias tengan que ver con el fin del mundo o la destrucción de la ciudad. Y con un rayo que pega al cielo. Aquí son stakes. No, pero incluso Defenders era una cuestión más violenta de destruir la ciudad. Aquí es casi nomás ella y su descubrimiento de su pasado. Sí, es un descubrimiento personal sobre su pasado. Se me hace que las actuaciones son bastante buenas. Sobre todo, ahí me sorprendió mucho que había en Moss. Entrando a un personaje que... A su personaje le dieron esta temporada como ya un más rango de emociones. Eso estuvo muy suave. Porque antes era como nomás la abogada ruda y fría. Exactamente. Y acá la pusión vulnerable, pero también no. Y luego pasa por un ciclo. Lo que disfruté mucho es que hubo muchos guiños allá de los fanáticos de los cómics. Como, por ejemplo, Patsy ya a punto de convertirse ya en... ¿Qué es? Hellcat, ¿no? Hellcat, sí, perdón. Hellcat. Sí, porque tiene reflejos gatunos, ¿no? Acá en el celular. Bueno, se ha justificado ya de alguna manera. Su potencia. Por ahí apareció un personaje también de la época clásica de los superiores. Que mucha gente no va a entender. Este gordito de este amarillo. The Wizard. Este, es un personaje de la época de oro de Marvel. Que también estuvo en lo que sería... Sí, sí. Pues en los 30, ¿no? Por allá. Y aquí lo reinterpreto de una manera muy interesante. Bastantes guiños que uno aprecia, ¿no? Que no son necesariamente como son los personajes realmente. Pero son el tirar cositas para los engranados, ¿no? Los vírgenes hasta los 40 como uno. Bueno. Está bien. No, no. A mí también, digo... No sé si me gustó más que la primera. A mí me encantó la primera temporada. Es lo que decía, pregunta. ¿Les gustó la 1? Sí, les gustó. A mí sí me gustó, pero se me hizo mucho más... Pues más completa. Que como que ya le dieron libertad al equipo creativo detrás de la serie. De hacer lo que de verdad querían hacer, ¿no? Sí, no. Sin tener que vincularse al universo de Marvel, ¿no? A mí la primera temporada me gustó mucho. Y me gustó mucho el personaje. Tanto que en The Defenders me molestó cómo lo manejaron. Porque... Pues ahí relegaban a todos casi. Sí, pero en The Defenders se me hizo como una vieja amargada. Y dije, no, eso no es Jessica Jones. Jessica Jones es más que eso. Y a verla en esta segunda temporada nuevamente. Como el personaje central. Todo esto que estaba mencionando. Fíjate que a mí me gustó mucho el primer episodio. Es que sí es. O sea, no es amargada así vilmente. Sí, pero de manera injustificada. Sí, por eso. Tiene una razón por qué. Y aquí te explico. Y aparte... Bueno, era como la vieja odiosa en The Defenders. Lo amargado que tiene, entre comillas, es porque tiene su sentido del humor bastante... Bastante oscuro. Ahora sí que... No, pero a lo que me refiero es que en The Defenders se me hacía como odioso. Cuando dices tú, pues no, no era así. O sea, tiene background. O sea... Sí, fue eso. Pero sí es chococita. Pues yo creo que es parte de... Sí, pero en The Defenders era... Lo encanto de... No, sí, estoy de acuerdo. Pero yo creo que es parte de su personaje. Y me molestó. Es de que es chocosa, pues. Me molestó. Siento que no trataron bien al personaje de The Defenders. Y ahora verla nuevamente. Te digo, a mí me gustó el primer episodio. Hubo algunas cosas que a lo mejor no estaba conectando, pero me gusta seguir al personaje. Creo que Kristen Ritter lo hace muy bien como Jessica Jones. Y de hecho lo habíamos platicado tú y yo que coincidíamos en que en el episodio 7, donde empiezan a tener esos flashbacks sobre... Hay un episodio que es puro flashback. Es puro pasado. Es el 7. Es el 6 o el 7. Creo que es el 7, pero... Que yo también consideré que es de los mejores de los 13 capítulos. Porque entiendes justamente lo que decías tú de la relación. A mí fue el que me hizo el switch. Porque yo al revés, yo le he comentado a Cuauhtémoc que de todas las series de Marvel me pasa siempre que me gusta la primera mitad. Como Luke Cage y cosas así. Pero la segunda mitad se me caen. Se caen. Igual Jessica, o sea, siento que empiezan fuertes y se caen. Bueno, Iron Fist nunca levantó, ¿eh? No, no, no. Siempre estuvo en culeras. Y desgraciadamente le dieron demasiada importancia en The Defenders también. Con esta me pasó al revés. De que los primeros 5 o 6 episodios dije, ¿esto a dónde va? Son muchos personajes. Esta rivalidad que tiene con el otro investigador privado de la competencia. ¿Por qué me interesa la historia de la abogada? No se conecta con nada. Como que la estaba sintiendo muy desbalagada. No sabía hacia dónde iba. Yo no tanto. Pero a partir de este episodio de Flashback y de que te cuento, bueno, digo, esto es raya en el spoiler, pero pues ni modo. De que empezamos a darnos cuenta que la villana esta que ha estado como persiguiéndola y matando gente es su mamá. Y te pasa en este episodio de Flashback donde no solo te muestra por qué creía ella que estaba muerta la mamá, cómo vuelve a su vida y también cómo se desarrolla la relación que tiene con Trish Walker, que es uno de mis personajes también favoritos. La Patsy. It's Patsy, ¿no? Que por ahí también tiene otros detalles que estaría solo de comentar sobre eso. El Flashback en los noventos. No, sí, de cuando canta así medio Britney Spears, ¿no? Como de ese tipo de carreras. Y ganaban el exceso, ¿no? Y que te pone eso de que ganaba ella en los excesos y me gusta... Ahí es donde siempre he sido como semi-fan de Christian Reader, o sea, me gusta ella. Desde Gilmore Girls era como... Tenía un crush con ella. En Breaking Bad ya como que hizo popular. Ya más gente la empezó a conocer. Pero siempre yo la consideraba como... Es una actriz normal, ¿no? O sea, te da lo que le pides. No le da mucho rango, pues. Porque Jessica Jones para mí siempre era un personaje como de una sola nota. Siempre está frustrado, siempre está enojada. De ahí, ¿no? Y me estresa como este lado de ella. Y cuando ves este episodio de Flashback te la ponen como todo lo opuesto, pues, ¿no? Como feliz de la vida, alegre, como... Digo, tienes rasgos de su personalidad, pero la ves como de otro lado y tiene un novio, ¿no? Y también te platica por qué se vuelve como... Por qué usa la chamarrita esta. Por qué se vuelve como cerrada, ¿no? Como hostil con relaciones interpersonales por algo que le pasa a su novio. Y entonces... Que también regresamos a lo mismo. Era un personaje que también la manipulaba y la utilizaba por su experiencia como Killgrave. Y entiendes mucho... Por eso te digo, tiene mucho valor en el discurso social actual. Incluso cuando empiezas a descubrir lo de su mamá, tú te empiezas a dar cuenta, sin que la serie sea obvio y te lo diga, de que Jessica Jones, si no corriga, quizás su camino va a convertirse en su mamá, ¿no? Como... O sea, eso es como algo muy de un drama, ¿no? De que estoy siguiendo los pasos de mi madre. Pero esta serie, en un mundo de superhéroes, te cuenta como la misma historia, pues, de cómo ella va... Si no toma otras decisiones, o se enfoca más en ver a las personas a su alrededor, puede que termine convirtiéndonos en este monstruo que mata. Y la mamá también, después de planteártela como este monstruo asesino, como esta máquina para matar que es un Terminator, ya te la humaniza un poco. Y ahí es donde empieza la relación como entre ambas. Y empiezas a entender también la dualidad de... Por ejemplo, es que en la serie te pasa un cambio muy raro, porque la primera mitad, este... Este tanto... Es un misterio. Este... Jessica Jones y su amiga Trish Walker están obsesionadas con atrapar al asesino. Pero una vez que Kristen Ritter, que Jessica Jones, sabe que es su mamá, ella pierde esta obsesión, Trish se queda con esa obsesión, la lleva a los límites, pero dices, no, pues realmente nunca dejó de hacer lo que estaban haciendo desde el principio, pero ahora, cómo la serie te manipuló para que tú estés del lado de Jessica Jones y digas, no, pues es su mamá, cómo la va a matarla. Entonces, te pone así una situación ambigua de que, pues que... ¿De quién me pongo al lado? ¿De los que la quieren atrapar? Porque sí mató gente. O de los que, pues quiero que Jessica Jones sea feliz con su mamá, ¿no? Yo creo que esa parte es muy importante en la serie porque, y lo habíamos comentado también, que algo que criticaban de la segunda temporada es que no tenía un supervillano como la primera temporada, muy identificable como era Kilgrave. Sí, sí. y el no tenerlo en la serie parecía que era como un defecto, pero justamente lo que mencionas tú es lo que le hace que la serie sea como más, más, no ambigua, pero sí menos convencional. Como que sí se salta a ciertos clichés de las series que hemos visto de estos superhéroes y sí establece como elementos más, no quiero decirme los dramáticos, más dramáticos y también... No, ahí sí cae en la novelita, pero... Pero se toma la libertad de poder salirse de la cajita de lo que estamos acostumbrados en ver en... Yo nunca he estado peleado con las series o películas que recaen demasiado en la novela. Digo, siempre digo aquí que me gusta Crimson Peak y es más que una novelita gótica de los 1800. No, pero a lo que voy es que se sale un poquito de las convenciones que había mostrado con las otras series y desarrolla estos... Es que la acción ni siquiera es importante. Arcos dramáticos. Eso es lo bueno de que Daredevil, que creo que son mis favoritas de las que han hecho, se enfocan demasiado en la acción. Por eso siempre le están dando prioridad a secuencias de acción que está bien. Sí, y esta serie casi no tiene acción ya. Pero esta se fue... Dos, tres enfrentamientos nada más. Se fue como por el no ir, se fue como por el thriller. No, es como el cine noir, ¿no? Sí, regresamos a eso. Los detectives. ¿Qué tanto puede tener en escena sección una mujer que, pues, es como Superman, ¿no? Es dura. No, a lo que voy a decir es tú, o sea... Super Lady. ¿Qué tantos retos... ¿Estás siendo misógino? No, ¿qué tantos retos físicos después? O le dice el niño Super Lady. Le puedes poner como a Daredevil, ¿no? Que no tiene super... Super poderes. Fuerza, o sea... Super poderes, escuchar bien, ¿no? No, pues, otro tipo de personaje, o sea... Jessica Jones está suave. Lo interesante de Jessica Jones es que aborda este tipo de problemáticas desde un nivel personal como emocional. Te presenta soluciones que no son convencionales. Entonces, ese es el fuerte de la serie. Por eso funciona también. Lo que yo sí le criticaría un poquito es que sigo sintiendo que sí es mucho 13 capítulos para... Pero para todas. No, no más para esta... Todas las series de super... Bueno, creo de Defenders, ¿no? Creo que sí. Como ocho, ¿no? Ocho. Afortunadamente, porque no más no iba a ningún lado. Era más budget, nadie ha pagado. Pero creo que fuera de eso sí, la ventaja de que desarrolles un personaje en una serie te da las herramientas para poder hablar como desarrollar los personajes más, las personalidades, y jugar un poquito más igual con el pasado de Jessica Jones y te va armando un personaje más entrañable a pesar de que sea como con un carácter fuerte, violento... Pero, por ejemplo, otra vez caemos... Sí, pero te empatizas mucho con Jessica Jones y creo que también, digo, como lo he mencionado, a mí también tiene mucho que ver con el actor. Creo que Christian Reuter tiene mucho que ver en que el personaje no caiga en este juego... No, es lo que has dicho muchas veces de Lady Bird, ¿no? Es lo que has dicho muchas veces de Lady Bird. Digo, no tiene nada que ver con los personajes, pero esta idea de que Lady Bird te cae bien porque Cersei Ronan interpreta de una manera que... Porque tiene el talento y la habilidad para no estancarse en un solo... Christian Reuter aunque vaya en los douche y es asco con todo. Exactamente. Pero, y lo cual es que la serie hace lo suficiente para que digas, bueno, hay un trasfondo. Y otra cosa que es muy importante y digo, creo que también me gusta mucho ese tipo de dinámicas en el cine o en las series son como las amistades entre mujeres cuando no rayan como en los clichés ni en convenciones, ¿no? Y aquí me gustó mucho como la relación que tiene ella con Patsy porque son como estas relaciones como... O sea, una relación entre mujeres en el cine o en las series siempre llegan como más allá que las relaciones entre hombres porque se permite como más vulnerabilidad, ¿no? Como si es una relación de amigos entre hombres siempre tienen que ser bros o no pueden ir demasiado lejos porque ya son hotos. A menos de que seas como el Bucky y Capitán América. Ajá, pero entonces siempre tienen que manejarlo como con esa distancia para que no raye en ciertas cosas. Sí, no, por eso es algo que la vez que lo hicieron que borraron entre dos hombres fue esta vez que pasaron con estos dos amigos y todo el mundo... Y miren qué terminó. Y todo el mundo, no, es que sí, son novios. Y es una guerra civil. No, y lo veo, por ejemplo, en Disaster Artist como Greg Sistero y Tommy Wiseau. Son como... Siempre son como relaciones fraternales pero no llegan a la vulnerabilidad tanto porque, pues, no sé, como que somos hombres o se puede. Ajá, entre mujeres y más que el hecho de que sean guionistas. O sea, te da como que les da cierta sensibilidad a los personajes. O sea, me gusta mucho un diálogo donde cuando finalmente Jessica Jones convence a su amiga para que se someta a rehabilitación porque... Sí, sí. Que le dice... Algo de que están solas y dices que si te mueres voy a estar todavía más sola, ¿no? O sea, como... Aunque nos tratamos mal y siempre nos estamos peleando, pero... Luto, ¿no? Entonces, uno de este tipo de diálogos que digo, están curadas y ya sé que le den más carnita y entiendas por qué a pesar de todo... Ahí están. Pues ahí están y van a seguir siendo... Bueno, hasta el final de esta serie te quedas como a ver qué va a pasar, pero... Como novela, ¿no? De que... Como novela, como telenovela. Ay, Dios mío. Yo creo que en general sí es probablemente junto con Daredevil los mejores productos que ha hecho Netflix respecto a estos superhéroes, ¿no? Y viene también lo que estaba mencionando constantemente el Guevara de... Ya en lo social qué peso tiene la serie. Pues ahí... Pues viene como dentro de todo este paquete que hemos visto tanto en cine como en televisión, ¿no? Wonder Woman, Black Panther o Luke Cage y precisamente Jessica Jones, ¿no? No, y de hecho... Hay un plot... Siento que es el momento ideal. Hay un subplot de ahí de la serie que tiene que ver con Trish y como ella va y le reclama a un director de cine que abusó de ella cuando tenía como 15, 16 años y el director... Que la mamá la ve... Literal la vendió como para que consiga un papel de cine, ¿no? Terrible. Y hay un punto donde el director dice no, no te usé. Estaba enamorado de ti. Ajá. Se raya como en lo creepy así que te vas a sentir incómodo pero más porque estamos ya en estos tiempos donde... Sí, no, pero es algo que sí sucede, ¿no? No, y fíjate que... No sé, por una misteriosa razón el fin de semana volví a ver una movie que me gusta mucho que se llama Starry Eyes una película de terror como del 2013. Sí, sí, sí. Sí, sí, buenísima. A mí me gustó mucho pero como que ya lees cosas nuevas cuando vuelves a ver movies que también se acuerdan que es sobre esta actriz que obviamente los que le hacen casting son un culto demónico y quieren que tenga... Quieren que tenga sexo con el productor pero el productor es Satan pero hay en esto creepy donde ella le comenta a su amiga de que tengo que hacer esto para ser famosa y dices... O sea, ¿cómo esta movie en otro tiempo cuando todavía no era conversación? Pero siempre es esta idea de que una actriz tiene que someterse a estas cosas o sea, casi venderle el alma al diablo por así decirlo con tal de ser famosa. Porque esa era como la metáfora no tan sutil de la movie. Y sigue siendo y se ha hecho en muchas movies muchas historias pero ahora en estos tiempos creo que ya lo ves hasta... Bueno, siempre lo has visto mal pero ya lo ves como bajo otra luz más asquerosa. Y algo que tú me mencionaste también era que los guiones estaban ya hechos mucho antes de que salió el tema y eso creo que se nota porque la trama fluye o sea, todo esto es orgánico. No se ve forzado. Exactamente. No se ve forzado porque incluso como dices es una subtrama ahí pero viene al caso precisamente por Trish porque estamos viendo también el arco dramático de ella y esos elementos te hacen entender también. Es uno de muchos puntos que toca sobre la masculinidad tóxica en todo nivel. No, es de estas enfermedades también porque aborda con la abogada que es Trinity. Ah, sí, cierto. También aborda esta cuestión de que ella tiene una enfermedad y eso la empieza a hacer un poco vulnerable y abrirse a personajes que luego pues terminan ahí haciéndole cosas. Entonces, esta saga como que cubrieron por varios lados, ¿no? Y también aborda como incluso el amor entre gente madura eso está muy suave porque la mamá de Jennifer de Jennifer Lawrence de Jessica Jones tiene un romance con el doctor que la construyó pero si les crees como que pues realmente pasó más allá de doctor y paciente o a lo mejor si se desarrolla síndrome de Estocolmo pero bueno puede pasar si les crees como de que pues son viejitos enamorados y pero lo entiendes en el contexto que se desarrolló todo igual y te recuerdas Jessica Jones como tuvo esta pues estas broncas con Kilroy que a lo mejor él la manipulaba pero aún así estos paralelos, ¿no? que de pronto muy inteligentes creo yo que eso es lo suave de la serie sí, a mí en general digo, igual para cerrar las dos temporadas me gustaron pero creo que aquí se tomaron como como que sí las dejaron jugar más con el proyecto ¿no? los encargados como dijeron ah, entonces ustedes hagan lo que lo que crean conveniente ya nos va a quitar la licencia a Disney porque ya van a sacar la plataforma es más, ya hagan lo que quieran antes de que nos quiten pero ya dice que compraron el universo de Mark Miller el de Kick-Ass no, Kingsman puede ser el mismo, ¿no? no, van a... Mark Miller, sí también compraron el de Rob Liefeld que es el... Rob Liefeld, sí que es los Extreme Comics ajá, compraron estos dos universos porque saben cuando Marvel les quite todo van a tener que buscar nuevos superhéroes sí, pues es inteligente por parte de Netflix entonces están comprando como universos de superhéroes a ver qué hace Amazon y qué hace Blim y que cancelaron John Clobber Johnson ¿no? por ahí estaba escuchando sí hasta tu serie favorita pero bueno ya ni me digas está bien, está bien y pues bueno yo creo que ya pasamos vamos a aniquilar este programa ajá con aniquilación yo estaba muy emocionado porque ustedes vieran la movie porque ya la hayan visto ah, porque tú ya la viste y hiciste la volví a ver ayer ajá o antier, no me acuerdo anoche, sí no, el lunes que salió la madrugada del domingo me parece que salió ok no sé cuándo la vi pero bueno el punto es que la volví a ver dije de lo que se perdió la humanidad por no haberla en cine por no haberla visto en cine sobre todo en la secuencia final que creo que es gloriosa yo sí noté estaba diciéndole al Guevara antes de entrar a grabar que ah, bueno, ayer la vi en una televisión lo más grande seguí su consejo en la televisión más grande de la casa pero sí noté detalles en mi iPad que sí pensé dije, ah, sí, cierto ya sé a qué se refería el Brihandes si hay partes que digo yo en pantalla de cine sí tendría como otro efecto a lo mejor claro que sí a pesar de que es muy buena incluso la aventura la expedición como no tiene pequeños brotes de acción pero es muy inmersiva ahorita hablamos del plot y todo pero como es muy inmersiva la aventura de estas mujeres que están ahí pues está curada verla como oscuro y con un gran sonido porque si estás en tu casa te puedes distraer y se puede sentir hasta como lenta porque yo la sentí no me distraigo con nada pero yo la sentí como lenta cuando dije ah, sí es lento esto yo la había sentido como más emocionante la primera vez pero dije no, sí se va desenvolviendo en esta expedición de que realmente son muy poquitos los brotes de acción que no tiene que tenerlos pero bueno y sabes que sí concuerdo contigo en que debe ser una experiencia completamente diferente en sala de cine porque por ejemplo tiene este la gente ya sabrá cuando hablemos los tiempos cambian tiene ese tipo de como efectito así como un brillo arco iris en algunas secuencias que a mí en la pantalla me sacaba de la historia de repente porque decía es que se chafa pero pensando en una pantalla grande con un sonido apropiado la iluminación que debería ser sí te va a transmitir una cosa completamente diferente hubo un par de programas antes donde yo la comenté entonces más que nada les voy a preguntar a ustedes más que nada a qué les pareció pero sí entonces Aniquilación es la más reciente película de Alex Carlin muchos dicen que es su tercer movie al parecer porque ya Carl Urban dijo que él dirigió Dread que no la dirigió Pete Travis que por ahí hubo un rollo de créditos entonces Elizabeth's Máquina hace un par de años una gran movie de ciencia ficción y esta es su tercer película bueno su segunda oficial pero dicen que es su tercer movie tercera no oficial y aparte él es autor de novelas empezó como guionista con Danny Boyle hizo mucha mancuerna entonces ya es un director bueno ya director que se ha curtido bastante en ciencia ficción en cine fantástico en su siguiente movie Aniquilación narra la historia de esta bióloga investigadora bióloga bueno es maestra pero estuvo en el estuvo en el army ex militar ex militar por seis años casada siete siete años perdón casada con Oscar Isaac pero al parecer murió pero luego en una misión en una misión entonces pues ella está triste vive sola comienza la historia cuando su esposo sí aparece siempre después de que ya lo había dado muerto por un año que es Oscar Isaac pero no regresa del todo bien llega como extraño de la ido y lo tienen que internar en un hospital bueno ahí llega la policía por él y se lo lleva entonces termina ella también en una por acompañarlo termina en una base como militar que está rodeando un brillo extraño creo que no tiene sentido lo que estoy diciendo es que la película abre cuando una luz una luz extraña cae del espacio en un faro en un faro cae un meteoro y se empieza a generar un campo de fuerza y alrededor de eso se empieza a generar como una una especie de bóveda un campo de fuerza una aura extraña y las cosas dentro durante tres años han mandado misiones y nunca han regresado entonces se prepara una nueva visión el primero que regresa es Oscar Isaac y la cosa esta se sigue expandiendo y que si sigue así pues prácticamente se va a expandir por toda la tierra entonces Jennifer Jason Leigh que es una psicóloga junto con otros militares prepara una nueva misión pero la novedad de esta nueva visión es que van a ir puras mujeres puras mujeres y científicas porque habían mandado puros como militares para pelear que está entre ellos Gina Rodríguez Tessa Thompson Natalie Portman Jennifer Jason Leigh no recuerdo el nombre de la otra actriz yo tampoco pero la que se come el oso la que se come el oso el oso spoiler pum no pero eso pero lo padre fíjate ahí lo interesante es que cada una de los personajes tiene como incluso hay una escena donde van en un como una balsa Natalie Portman con otra de los personajes con la que no sabemos cómo se llama Tuva Nobotni ah esa como rusa como que cada uno de los personajes tiene una razón para tomar esa misión suicida suicida porque uno dice suicide squad hasta entre ellos dicen que es lo que te lleva a tomar esa misión cuando sabemos que no han regresado cada quien tiene un pasado incluso Jennifer Jason Leigh es medio así como desganada que después se explica por qué podemos decir spoilers ah pues que está enferma de cáncer aparte de que nunca se casó nunca tuvo hijos entonces como que no tiene nada que perder ella va prácticamente con ellas este y eso eso me gustó o sea que cada uno de los personajes tiene una razón de estar dentro del grupo de la de que van hacia el faro y conforme van al faro pues van sucediendo cosas extrañas super extrañas se enfrentan con un cocodrilo tiburón me encantó el hecho de que la película tenga este nivel de inmersión crea un universo con reglas pues no puede ser establecidas porque literalmente a veces ese es todo el chiste o sea que las reglas de la naturaleza ya no aplican dentro de esta sí dentro de ese brillo como que empieza a fusionar el DNA entonces siempre estamos a la expectativa de que puede pasar porque literalmente todo puede pasar ah no y que bueno que lo mencionas porque incluso la razón por la que también la teleforma está ahí es porque es bióloga es bióloga y ella tiene estudios sobre las células y porque su esposo vuelve mal está internado y dice pues que hago aquí o sea realmente no tiene no 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 que a fin de cuentas lo que dijo el Guevara hace rato es que en este campo de fuerza todo se está como mutando y convirtiéndose en todo y nada al mismo tiempo porque la gente la gente se hacen planta las plantas se hacen gente o sea los animales se mezclan con otros o con las mismas plantas está este cocodrilo tiburón que es como cruza y luego el oso es la cosa más horrorosa el oso con cara de calavera luego y aparte me lleva mucho la sensación que habla como de este tipo de como la evolución y la adaptación que el animal puede hacer sonidos de personas que va matado para como llamar a los demás yo te había descrito una escena no sé que les pareció esta cuando están como en esta piscina como vacía donde de pronto hay un hombre así como embarrado por toda la pared a mí se me hizo una cosa tan hermosa esa toma pero me capturó la imaginación como no tienes idea es que es como esas imágenes me recuerdo así como Giger ¿no? de repente son como esas imágenes tan bizarras que dices no puedo creer que rara vez vemos estas cosas tan extremas en el cine cuando están viendo el video este que el hombre tiene como intestinos vivos intestinos vivos gusanos es que definitivamente no es una película amable es una película violenta es una película oscura es una película depresiva es una película que no te hace sentir bien para nada pero a la vez logra maravillarte logra impresionarte y logra sorprender en cada plot twist chiquito que tiene entonces fuera de eso las actuaciones a mí se me hicieron una cosa fenomenal cada uno plantea su papel perfectamente a esa encanta Gina Rodríguez esa Thompson está muy curada porque la acabo de ver en Thor Ragnarok con una actitud así como medio douchy así como y acá la ves como más dócil más tranquila pero todas porque Gina Rodríguez yo acabo de ver a Jennifer Jason Lee en una serie que se llama Atypical y es completamente diferente pues Gina Rodríguez es Jane the Virgin viendo dos y así y acá toda ruda y fíjate que yo a ella la tuve oportunidad de conocerla ella ni se dio cuenta que estaba yo ahí pero me tocó espiándola no no es que ya ves que aquí filmaron la de Miss Bala ella es Miss Bala Gina Rodríguez entonces llegó un momento en que estaban filmando ahí en el SECUD el remake el remake sí lo que lo hace esta Catherine Haywick la de Crepúsculo y justo estaban filmando en el SECUD y yo estaba parado ahí de chismoso y la tenía a un lado lo estaban arreglando y la neta muy bonita me hubiera dicho aniquilación qué onda y yo sí dije esa muchacha quién es Gina Rodríguez pero sí o sea totalmente distinta sí es alta pero es muy delgadita y verla aquí o sea bien ponchadora y me gustó que es más ruda ruda pero no violenta porque a fin de cuentas es la que tiene más miedo de todo es que es la única que no había tenido experiencia militar porque es paramédico pero de la ciudad y al final todas traen como sus propios traumas y se empiezan a manifestar en el mundo de diferentes maneras pues no creo que eso y creo que la que entra de algún modo como sin pedos es Natalie Portman y por eso creo que es la que le va mejor hasta cierto punto por la que llega sí la que llega al faro porque todas traen bueno llega también aparte es la mejor preparada también llega Jennifer Jason Lee porque ella también es la que como está enferma pues siento como que ella se puede largo yo creo que la movie de pronto está diciendo cosas que yo todavía no termino de comprender pero creo que está a lo mejor diciendo más cosas de las que aparenten a superficie sobre cómo estas personas tanto Natalie Portman como Jennifer Jason Lee que son las que no tienen como tantos complejos son las que logran llegar más lejos incluso Jennifer Jason Lee es la que tiene una enfermedad por dentro y es la que termina detonando como esta cosa extraña para mí eso es como lo que siento que por ahí hay algo que no estoy logrando detectar no 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 y al final no este no quiero centrar tanto en spoilers lo que encuentran dentro del faro que hace mímica de todo lo que se hace en Natalie Portman pues yo sí quisiera hablar un poquito de eso porque así como tenía ganas de hablar de esa secuencia porque así como la secuencia final de Mother del año pasado me encantó que no se me hizo tan extrema a mí esta siento que es me hizo loca de las mejores es bizarra extraña secuencias finales repito y otra vez no quiero caer en este esnovismo de que es que no la vi en el cine pero pero ya lo hiciste no es que la movie está a ser de un punto tan tranquila me recuerdo incluso como la de Ghost Story no sé si la vieron sí fue mi película favorita del año pasado tiene como hasta incluso este ritmo de flashbacks de que se acuerda ella cuando era feliz incluso hasta cuando engaña a su esposo está teniendo como flashbacks y otros momentos felices tristes y luego está otra vez en el presente y entonces digo ah la movie no sé en qué va a terminar y de repente también te cuentan cosas que están en el futuro porque es como todo es una entrevista que les hagan el personaje de Natalie Portman incluso es como Arrival en el sentido de que es una película de ciencia ficción tranquila pasiva y no termina dije no sé en qué va a terminar y el hecho de que ok Natalie Portman llega al faro primero se topa con este videotape donde se da cuenta que Jason Isaac Jason Isaac Oscar Isaac está muerto quizá fue reemplazado por un ente similar un doble y luego ya se sumerge en este como agujero ahí biomecánico no sé cómo escribir esa que es como Giger de mucha imaginaría de lo que vimos en la película y ahí está Jennifer el hombre desbaratado el oso sí ahí está Jennifer Jason Lee se empieza a desintegrar y de ella se genera como una célula de luz y empieza una música electrónica muy curada eso es como los el soundtrack en ese momento se pone muy suave esa parte está chida de hecho parecía incluso que fuera como la voz de este ente sí y se empieza a convertir en este ente como dices tú como un monito de palo un monomanoide así gris bueno primero este como del cráter sí como un ojo ahí no con un ojo y luz y luego ya el muñeco este como cuando es que sale una gota de sangre de Natalie y se fusiona es como hasta de plastilina no así y empieza a ser mímica pero el movimiento que ella hace lo hace el otro también lo que te decía que hasta parece como danza así sí es como un performance un performance cuando empiezas a tirarse al piso sí porque hasta el espacio en el que están es todo blanco y parece un performance ahí está muy muy impactante visualmente eso ajá y de que no sabes si el mono es computadora si es un disfrazillo un hombre muy flaco disfrazado es Javier Botet entonces eso es lo que es Doug Jones a mí se me gustó bastante ese final así no lo veía llegar y me gustó sí a lo mejor no es tan extraño como el de madre pero no no porque es otro tipo de película pero sí y siento que claro son finales arriesgados no no en general la película se toma muchos riesgos pero creo que están muy calculados creo que como dije desde el inicio del sentimiento que sientes o de la atmósfera que crea te atrapa de inicio a final y jamás puedes estar seguro que es lo que va a pasar siempre siempre vas a estar como averiguando ¿no? desde la primera vez cuando aparece el cocodrilo están teniendo escenas como que se sienten muy reales están platicando interrumpen pláticas interrumpen plot points para eventos donde el mundo que está alrededor de ellas las afecta directamente y rompen con una narrativa lineal que podría ser predecible entonces se me hizo muy interesante que en realidad a pesar de que tengamos como esa historia planteada por los personajes el mundo es otro personaje vivo que afecta todo lo que está sucediendo no y a mí digo uno de los efectos que me encanta que haga digo esta película está adaptada que curioso ¿no? Alex Arlan es un novelista que está adaptando a otro novelista en este caso es a Jeff Vandermeer el que una película te invite de buena manera ¿no? de que mejor voy a leer la novela sino que te invita a leer la novela a mí me provocó eso pocas películas adaptadas perdón me invitan a como a leer la fuente regularmente yo siempre leo primero la novela y luego veo la película pero en este caso sí quisiera leer la novela para ver cómo qué es lo que hizo Garland con la película yo estuve escuchando varias entrevistas con Garland y no te quiero desanimar pero él dice que se tomó sus libertades que hizo ese trato con el escritor de que pero es bueno de que él leyó la novela una vez hace muchos años y se adapté hice el guión en base a como según yo recordaba la novela no la volví a leer no 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 pero no la volví a leer y se tomó mucha libertad en el libro y aparte es parte de una trilogía las tres empiezan como con la letra A no me acuerdo cómo se llama la dos y la tres y aquí también tiene como sus capítulos y ya y no sé tiene otro nombre entonces Garland dice que que esa era como parte de la idea de adaptarlo pero en base a como él recordaba y las cosas que más le habían marcado en su mente no tanto como una fiel adaptación pero eso es la te acuerdas que siempre lo he mencionado esa es la idea de una adaptación o sea a fin de cuentas es la visión que el director tiene o quien la adapta tiene de la novela y aparte yo siempre he dicho para hacer el cine es otro es otro medio te tienes que tomar libertades una de las razones que yo siempre he dicho cuando adaptas la novela tal cual créanmelo resulta una película bastante aburrida porque no es la misma narrativa y que lo haya hecho así no al contrario yo a lo que refiero es que me gusta me invita a conocer la fuente original para conocer ya me va a hacer conocer otro mundo literario por medio de esta película eso es padre y es otra mirada por ejemplo ahorita que mencioné Arrival otra gente la ha comparado que también está adaptada pero me gusta como es otro tipo de ciencia ficción es como es una invasión extraterrestre de algún modo lo mismo que ha hecho Independence Day lo han hecho un chingo de película pero todas esas películas son claramente van a desembocar en un versus del bien contra el mal humanos contra marcianos mexicanos contra marcianos marcianos contra mexicanos pero es como Arrival pero tanto en Arrival pero sin pedos en Arrival me gusta como toma este enfoque como humanista en Arrival el punto es la comunicación y aunque si es invasión eso no es tan importante es más como los humanos nos gusta autodestruirnos y no tenemos una de las herramientas más básicas que es comunicarse entre naciones y eso es lo que los marcianos quieren que logremos comunicarnos como en círculos o sea literalmente como que sea esta comunicación redonda ya que la aniquilación hasta el título juega con esa idea de que usualmente las películas de invasiones los que llegan son como invasores malos aquí simplemente son como entes de transformación pues o sea su misión su misión es transformar todo lo que tocan pero aniquilan pero crean no sé si ella tenga algún objetivo en realidad no sé si de verdad quiera algo esta cosa y eso es lo que pasa no estaba destruyendo simplemente estaba creando y transformando ajá entonces es el clásico ese de la materia no se crea ni se destruya solo se transforma incluso uno de los de los diálogos de Natalie Portman al principio cuando dice cuando está hablando de la genética de las células dice que cuando uno envejece realmente es porque es una falla es un defecto genético es un defecto genético entonces están esas partes conectan con lo que al final la película también está pretendiendo decir me gusta esa dualidad pues de crear a partir de la destrucción pues no de la aniquilación de la raza humana y al final te queda claro de que pues seguramente ya se quedaron aquí esas cosas o lo que sea que sea que va a aniquilar por eso quiero leer la novela pero ajá como es una trilogía a lo mejor a donde me lleva no es que probablemente a lo mejor la trilogía si te aborda más a donde llega todo esto a mi me gusta que aquí termina ambigua pero te queda claro lo que ya estuvo diciendo todo el tiempo si porque fácilmente podrías asumir que ya termina todo no sé que quieren y no sabemos ni cómo controlar esta cosa y va a seguir y pues todo tiene que cambiar es como la evolución entonces habla como de cosas hasta a mi me recordó un poquito a The Think ah ok si si pero porque a fin de cuentas la cosa hay un momento donde están diciendo esta cosa se va a expandir y en meses la tierra se va va a desaparecer y aquí ya me lo dicen digo no al nivel el violento que lo hace la cosa que es desbaratando prácticamente pero esta cosa también es violenta pues el shimmer el brillo bueno en parte porque hay unos venaditos con plantas muy bonitos por ahí eso si por ejemplo eso si me sacó un poquito donde se veía chafísima el efecto especial es que todo tiene que ser el balance es lo violento ah pero el cocodrilo si se ve chaca si el cocodrilo si pero los venaditos se veían chafísima todavía más chafa que el venadito de Three Billboards quizás el oso se veía curada si el oso si porque estaba en la oscuridad y el efecto también era como más perturbador los venaditos salen en un momento como de paz de luz muy claros y el otro es en un momento ah que también esa escena lo han comentado también se asemeja mucho a The Thing cuando tienen a todos amarrados que están haciendo una prueba de sangre en esta escena los tiene amarrados el personaje de Gina Rodríguez y entra el monstruo este que ya está fusionado incluso con una de ellas el llanto de él es como el último grito que tuvo ella después de morir entonces está no sé eso es perturbador y muy violenta la película hay un personaje que le arranca en la mandíbula a Gina Rodríguez y le arranca en la quijada y lo ves en cámaras también pero la escena esta donde le abren el estómago al otro lo ves en una sola toma como le abren el estómago y se ven los intestinos y se están moviendo y sigue vivo y aparte es tipo de cosas que tú dices como que ok no puedo ver esto con cualquier persona y si está bastante perturbador y que Gina Rodríguez dice fue un efecto de la cámara la luz lo he visto todos vimos las tripas moverse entonces al parecer todos fueron muy fans de Aniquilación sí está muy buena la verdad pero definitivamente no es una película para todo el mundo no es una película que le daría a todo el mundo pero si entiendo un poquito que Alex Garland se haya sentido de que la película no haya tenido una distribución en salas de manera masiva porque a fin de cuentas no depende de él ahorita Paramount no sé qué es lo que está haciendo con Netflix está soltando como sus porque es de Paramount y acuérdate que nosotros creo que mediados del año pasado teníamos anunciada teníamos anunciado una función de prensa para aniquilación de Paramount y de repente desapareció desapareció junto con el proyecto de Clovis or Paradox pues habrá que preguntarle a Carla Guerrero que ella es la encargada de Paramount a nivel nacional si nos está escuchando Carlita por favor dinos qué onda qué está pasando qué está pasando con Paramount acaso el dinero de Transformers no esté funcionando para distribuir las películas yo pienso que está bien que Paramount esté pasando por crisis porque eso nos va a entregar buenas movies pero creo que es uno de los estudios clásicos así que espero que no con que no vayan a mandar a Netflix las de Misión Imposible esperemos que no no pues es su gallina ahorita de huevos de oro es la única que les queda es como la última apuesta que les queda para seguir generando billetes pero bueno y yo insisto que Ghost in the Shell es infravalorada yo estoy un poquito de acuerdo contigo gracias pero tampoco oye no estoy diciendo que sea como una gran película no si está curada la mejor seres superiores que entienden películas está infravalorada pero no eso no lo convierte en una buena película está bien está curada está bonita pero bueno entonces pues señor Vihandes yo creo que sí con eso concluimos concluimos con esto aniquilamos el programa exacto como dijo usted al principio te vi pues en sus credenciales chavos si no quieres no ya nos vamos digan dónde pueden encontrarla esta adorada audiencia pues a mí me pueden encontrar en facebook como jorgeabara pueden escuchar la banda 22 misiles también nos encuentran en facebook en spotify en bastantes outlets de música y si quieren leer lo que yo estoy publicando este voy a estar de nuevo colaborando con esquina del cine esquina del cine.com con algunas reseñitas de películas que veo en netflix porque ya casi no me gusta ir al cine muy mal el cine es no no me gusta ir al cine en funciones chiquitas ya no me gusta ir cuando en los estrenos cuando está lleno de gente porque pues cada vez uno se hace más huraño pues este fin de semana se va a hurañar de más porque Tom Brady regresa a las pantallas yo mi mente está en Isa López y todo mal ¿viene todo mal también su fin de semana? sí el 16 de hecho tengo una mala noticia se supone que la libertad del diablo si se va a estrenar pero en almacenaria metropolitana cuate que aquí no entendemos ese cine Phantom Thread bien gracias pero fíjate que triste porque Florida Project nunca llegó documental de la libertad del diablo es Cinépolis distribución yo pensé que si iba a llegar pues por lo menos a todos los Cinépolis por lo menos una copia como regularmente sucede en VIP y es un gran documental fue mi número uno en el top 10 de 2017 y pues no publicaron de la página oficial la libertad del diablo el documental publicaron las ciudades y no no viene Tijuana entonces a lo mejor en unos días más ya les avisaremos ah lo que sí es que va a estar en el San Diego Latino Film Festival va a tener dos funciones ahí está que se preocupa Master no pero pues necesita más distribución pero en hay que apoyar al cine nacional ajá esa es una muy buena película fíjate para los que me preguntan y me dicen como ustedes señoritos sería muy intensa muy intensa y yo me quedo con mi Tomb Raider mis adaptaciones de videojuego lo invito a que vea todo mal de Isa López voy con mis chetos si tengo ganas de verla nomás porque me has convencido que Isa López es buena es buena mínimo quiero darle unos centavillos menos las tres películas que ella ha dirigido porque independientemente de los guiones pues ya no depende de ella a mí se me han hecho muy buenos de hecho una vez que estuve platicando con Alejandra Villalba me dijo ¿qué es lo que ha hecho Isa López? y cuando le dije que ah sí esas sí me gustaron dice casi divas me encanta dice está muy padre entonces bueno ya dijo sus creencias el señor Guevara yo los invito a que ingresen a Facebook Esquina del Cine y me sigan en Twitter en arroba Esquina del Cine y los invito a que ingresen a la página Esquina del Cine.com que estamos estrenando imagen en la revista para que para que entren y pues sigan a todos los colaboradores entre los que está también el señor Guevara y pues a ver si ya se anima también a lanzar otro Briander no a cierto pensé que era decir escribido pero no no sé escribido escribido pero no escribido la escribesancia y de mí pues ahí va a haber una breve nota de odio hacia marcianes contra mexicanos muy buena muy buena se la recomiendo sí ahí está yo no recomiendo nada muchas gracias no recomiendas la reseña la película ya no me dio ganas menos de verla le creo que está fea pues cierre usted señor Briandes no pues a mí rápidamente me pueden seguir en Twitter Instagram y en letterbox arroba Briandes o diagonal Briandes en las tres es lo mismo y pues sí con eso concluimos nuestro episodio 167 nos vemos en la próxima edición hasta luego adiós y en la próxima edición ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!